Antes de comenzar, por favor. Ok, I will share the screen here. Click on this part. Well, do you want me to explain in English or Spanish? Spanish, please. Ok, vamos a empezar con el past simple. El past simple dice que el pasado simple se usa... Está lenta la computer porque está procesando la lección anterior. Oh, Jesus Christ. Ok, dice que el pasado simple se utiliza para, repito, para una acción que se terminó en el pasado. A ti no te tiene que importar la verdad, que te digan la fecha, que te digan la hora. A ti no te tiene que importar. Lo que te importa es que la acción terminó. Por ejemplo, si yo te digo, oye, sabes que, Catherine, I read that book. I read that book. ¿Qué significa? De que yo me leí ese... Libro. Ese libro. Lo terminé. No te estoy diciendo cuándo. No te estoy diciendo hace cuánto. No te digo eso. Lo único que me importa es que la acción se terminó. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Genial. Ahora, si es que se da la chance de que tú me veas, por ejemplo, un ago, un last year, si se da la chance de que aparezcan last month, cosas como esas, o that decade, that year, cosas así, perfectamente se transforma en un past simple. Por el simple hecho que ves estas palabritas, que son time expressions. Por el simple hecho, ya es para simple. ¿Vale? Ya. Listo. Ahora tenemos aquí lo que es el past progressive. I'm sorry, el past, sí, past progressive. Vale. ¿Qué me estoy olvidando aquí? Ah, algo más, que el that también trabaja con el for. Mucha gente piensa de que el for solamente sirve para el present perfect, perfecto, pero eso no es cierto. Dicen que I read that book for three days. For three days. Dice que yo leí ese libro por tres días. Quiere decir que yo lo leí, terminé de leer el libro, pero ¿cuántos días me tomó leer todo ese libro? Tres días. Tres días. Tres días. ¿Vamos bien aquí? ¿Bien? Sí, vamos bien. Ahora, el past progressive, el past progressive es para explicar de que una acción se estaba llevando a cabo en algún momento del pasado. Ah, ya. Dice que es una acción. Porque ambas, ambas no son, aunque esté en el pasado, no se concluye que esté terminada. No, esta está terminada. Pero esta no, esta se estaba llevando a cabo en algún momento. Por ejemplo, yo a las, cuando tú me escribiste, yo estaba enseñando a un salón. Yo estaba en una clase, yo estaba enseñando inglés. Esa acción estaba en progreso en el pasado. No se terminó, obviamente, sino que estaba en progreso. Ah, ya. Pero, ¿qué fue lo que dije? Mira, ¿qué fue lo que dije? ¿Qué pasa si yo te estaba diciendo esto? Mira, ¿qué pasa, tío Catherine? ¿Sabes qué? Yo estaba enseñando una clase. Y ahí, yo estaba enseñando. Tengo que indicarte, mira, cuando tú me escribiste, yo estaba dando una clase. Tengo que indicarte, ¿qué cosa? Algún momento del. Ya entiendo, del pasado. Del pasado. Y yo te indico cuando yo estaba. ¿Te diste cuenta? Vamos a continuar. Dice que el past progressive se usa para indicar que una acción estaba ocurriendo, se estaba llevando a cabo en algún momento del pasado. Y ya sabemos la estructura, por ejemplo, digo, I was working. Or I was cleaning, que es la versión que siempre me gusta, cleaning. Ahora, ¿qué es lo chévere de aquí? De que el pasado progresivo nos da un background. ¿Qué es un background? Es como cuando le llamamos así informalmente. Nos da. Ay, Jesus Christ. Nos da contexto. Ya. El past progressive se usa para dar contexto. Ahora, yo quiero enfocar, hacer énfasis en algo. De que el pasado progresivo siempre irá, va a acompañar. Si te da contexto, quiere decir que siempre va a acompañar a algo importante. Y lo importante va a ser el pasado simple. Son como hermanos. O sea, el pasado progresivo dice, ay, no voy a esa fiesta solo. Acompáñame, pasado simple. Ya, está bien. El pasado simple lo acompaña. ¿Por qué? Porque él da contexto. Ya. Ahora, el pasado progresivo también se junta con otro pasado progresivo para que lo acompañe. Pero, ¿qué pasa? Estos dos se acompañan, pero a pesar de que se estén acompañando, sirven para dar contexto. O sea, necesitan de nuevo, ¿de quién? Del pasado simple. O sea, el pasado progresivo siempre lo vas a ver acompañado de un pasado simple para dar contexto. Puede que el pasado progresivo esté con el mismo pasado progresivo, con otro pasado progresivo, pero necesita algo. Porque su función de ellos es dar contexto. Ya, ya entiendo. Ya. Ahora, otra cosa es lo que he notado que la mayoría de personas que se basan en libros, porque hay gente que se, como que se setea al libro, o sea, siempre sigue el libro y le dice, se usa para una acción que interrumpe a otra. Eso es lo que, lo que siempre todo el mundo se dirige por ese camino. Y yo le digo, no, no es que esté mal, está bien, pero o sea, no deberían de explicarlo así, deberían decirlo que el pasado progresivo da contexto, o sea, me da más información para que mi pasado simple sea importante. Por ejemplo, yo te digo, oye, ¿sabes qué? Cuando, cuando yo era niño, when I was a child, mira, te estoy diciendo algo, oye, cuando yo era niño, ahora te quiero contar, no sé, algo que estuvo pasando en ese momento, ¿no? Cuando era niño. When I was a child, I was working in a company. O when I was in London, para que tengamos sentido, when I was in London, dice, oye, cuando yo estaba en Londres, ese es mi punto en el tiempo, cuando yo estaba en Londres, no me importa cuándo, pero te estoy diciendo que en ese punto, en el tiempo en el que yo estaba en Londres, ¿qué era lo que estaba haciendo yo? Yo estaba trabajando en una compañía. Y en este momento pregunta, ¿interrumpió la acción? No. No, ¿te viste que no interrumpió? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Mira. A ver, a ver, aquí, aquí, aquí. This is it. I was cleaning the house. Yeah. While. While I was listening to music. Again. Y mira, yo te digo, oye, estaba limpiando la casa y estaba escuchando música. Y ahí. Ah. When you, when you were, when you were at a school. Ah, tres cosas. ¿Te das cuenta? Mira, estas dos acciones estaban, ¿qué cosas estaban ocurriendo o se estaban llevando? ¿A qué se estaba llevando? A cabo, ¿cierto? Claro, sí. ¿En qué momento se estaban llevando a cabo? Cuando esta acción ocurría. Ajá. Este es el punto en el tiempo. Entonces, siempre tiene que ir con el punto y el punto en el tiempo va en pas simple. Claro, porque tú nunca me vas a decir, por ejemplo, imagínate que te digo, yo estaba cocinando. Y ahí, ¿por cuándo? Y qué pasó, claro. ¿Y qué más? Son como las, como, son como, yo leía, podría llamar que son como una pseudo-dependent clauses. Porque necesitan algo para que tenga sentido. Porque si no, se queden en el aire. Así es como se usa el past progressive. Vamos a continuar un poquito más. Ahora, ya. Y ahí es donde te digo, bueno, ahora sí les doy, les doy ese de que, el cíñete libro de que el when, el pasado simple, se usa para interrumpir una acción que está en progreso. Mira, por ejemplo, te digo, I was cleaning. Yeah. When you call me. Yeah. Yo estaba limpiando. Cuando tú me llamaste. Pero mira, no lo veas como que lo interrumpes, sino que míralo que, en ese momento, en ese punto en el tiempo, cuando tú me llamaste, ¿qué se estaba llevando en progreso? ¿Qué estaba llevándose a cabo? Yo estaba limpiando. Ya ves que no, no es que, no es que lo interrumpa, sino que más bien, el, el concepto te lo dice. El pasado progresivo se usa cuando una acción estaba llevándose a cabo, pero ¿en qué? En un punto en el tiempo. Aquí no es que lo interrumpa, sino que este es el punto en el tiempo. Cuando tú me llamaste, me está indicando el punto en el tiempo. Ah, ya. Sí. Muy bien. Sí. Excelente. Vale. Esa es la diferencia. O sea, no, no es que lo interrumpa esas cositas, ¿no? Si lo interrumpiese y quiero darle la onda de que interrumpa, podría haber dicho, I was cleaning. Es que te da la misma onda, que me indica el punto y el tiempo, y a la vez lo interrumpe. Claro. Claro, porque muchas veces uno se detiene, pero, ¿y qué pasa? Pero, por eso dicen a lo mejor que interrumpe, porque la persona si estaba limpiando y tú me llamaste, yo me detuve. Pero a lo mejor no me detuve. Claro, y te detuviste, ¿no? Pero si no quiero indicar eso, puedo decirte, oye, yo estaba limpiando cuando tú, por ejemplo, when you call Pepito. Ahora, pregunta, ¿te interrumpió a ti? ¿Te estabas limpiando? No. Solamente me está indicando que en ese momento, cuando tú llamaste Pepito, yo estaba limpiando. ¿Yo sé? Claro, ese ejemplo es bueno para rebatir lo que dicen los libros. Está bien, tiene razón. Y yo no me baso en lo que yo estoy creando, sino que la misma definición me lo dice. Esta definición no es que yo la haya creado, es que el mismo libro me dice, una acción se lleva a cabo en algún momento del pasado. Sí. Y esto de que en algún momento del pasado es que yo lo tengo que dar. Si no lo doy, se pierde. Y ahora lo que sí siempre apoyo es el hecho de que siempre después del while va un progresivo, y después del when, un simple. Un simple, ya. Y eso es lo que es el past simple con el past progressive. Ya. Muchas gracias, profesor. Nice, nice. ¿Alguien otras preguntas? No, profesor. Bien, te mandé el examen del past simple y el present perfect y lo hiciste todo correctamente. Congratulations. Muchas gracias. Estaba difícil, estaba bien difícil ese examen. Continuemos. Tan, 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 tan. Listo. Vamos a continuar con el siguiente temita. Continuamos con los... Bueno, hoy sí creo que llegamos a los principal clauses. Sí, y reduce creo que decían. Sí, también reduce, reduce, reduce. A ver, I will share the screen. Ya, vamos lentito nomás para que así... Para que así se vaya captando las ideas. A ver, a ver, voy a mandarte unos ejercicios de relative clauses, a ver qué tal te va. Ya. Esos son muy fáciles. Acá está, te voy a poner este mejor. Ya, te voy a mandar un enlace, un segundito. Ya. Como para que un warm-up, es un warm-up. A ver, insurance and assignment. Show of answers, copy. There is a link in the chat box, so I want you to share the screen. And after that, I will be checking the answers. So you can share the screen now. It is... Ya. It is enabled. Ya. Pizarra, aplicaciones. A ver, déjenme ver dónde se comparte pantalla. Pizarra. Pizarra. Espera. Acá está. Compartir pantalla. Ya. Me voy a... Ahí. Con su amigo. Ahí. Compartir. Ya. Ahí se ve el zoom. ¿Cómo me cambió? Ay. Parece que me metí mal. Porque estoy... Ahí sí. No, ¿no te parece? ¿Quieres que te mande el link de nuevo? No, sí, ingresé. Sí, sí está. Espera. Es que no me parece... Te lo mando por tu WhatsApp. No te preocupes. Ya. Dale click. Me gana la texta. Ya. A ver, de nuevo. Yo te espero. Don't worry about that. Ya. Calienta porque el siguiente... Uy, a ver. Mientras voy terminando el otro. Ya. No. ¿Dónde me aparece el chat? En el zoom. Te voy a mandar un mensajito. O en tu WhatsApp. Te lo mandé por WhatsApp. Ah, ya. Ya. Ya, ahí sí. Ya. Ahora sí voy a compartir pantalla. Ya. Ahí. Acá. El sonido. Compartir. Y ahí sí. Uf. Ya. ¿Ahí sí? Sí, sí. I can see it. A ver. Ya. Okay. Ah, está bien. I can see it. I can see it. My grandmother. Yo comencé a trabajar en Microsoft en el 2008. ¿Cuándo yo trabajé hasta ahora? O donde yo trabajé hasta ahora. Ah, tiene razón. Tiene razón. El significado es diferente. Está hablando de Microsoft. No importa. Microsoft, no del 2008. En cambio, si me dice, cuando, por ejemplo, cuando yo me jubilé. Claro, tiene razón. En este caso no hace referencia. Recuerda que habla del adverbial of place. Yo trabajé recientemente ¿en dónde? En Microsoft. Entonces, adverbial of place, where. Ah, tiene razón. Vamos con el siguiente. Ya. Ya. Estaba difícil. My grandmother. Who is that now? Came from the Nomeja. I have just come back from London. Where. John lives. John's mother. Lives in. John's mother. Who. Lives in. Yeah. My friend, John. Went to the same school. Who. Your eldest son. I gave some home. So who I haven't been in. Has become. I haven't. Aquí no hay ningún pronombre antes. Pero yo sé que se usa el who. Ah. ¿Por qué aquí era? Enseñame las respuestas en el show answers o el. ¿En cuál? En la que me equivoqué. Home. Ah. ¿Queda en cuál? ¿Queda? ¿Las hice todas? Sí. ¿Preguntas? No. No, no. Ok. Tan, tan, tan. Vamos a empezar, creo, ya. Ya. Sí. Hoy arrancamos con el principal clases. Holy cow. Yeah. Holy cow. A ver, voy a compartir pantalla. No te hizo tan mal, creo que la verdad que estuvo fácil para ti este ejercicio. Ah. Sí, he estado, he estado estudiando. Sí, has estado chequeando, has estado chequeando bien. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto, vamos a concentrarnos, vamos a cerrar todas las ventanas de distracción. Chao, chao, chao. Uy, ahora sí es la, es bueno, vamos a arrancar con un tema, tema. Oh, ¿hiciste los ejercicios? ¿Te salieron? Eh, ¿cuáles? Los que te dejé en la PPT. Ah. Ay, no, no lo hice. Ah, sí lo hice, sí lo hice, sí lo hice. El in which, el at which point, no, few of them, neither. Vale, vale, vale. No, tuve que volver a repasar. Vale. Porque no, tuve que volver a repasar todo para poder hacerlo. Se me hizo difícil. No, es que eso de ahí, como te digo, es escritura, escribir, escribir, practicar, es eso. Sí. Lo bueno es que ya te expliqué en qué momento se usa, y eso es lo que te toma tiempo. Eso es lo que toma tiempo, buscar la información, porque a veces ya no hay. De nivel C2, así, o de C1 avanzado, no hay en internet. No hay en internet. A ver. Bueno, vamos a arrancar entonces con lo que son participo clauses en reduce relative clauses. Ya. De mí está complicado, la verdad. En esta lección lo que vamos a aprender son las participo clauses, las reduce relative clauses, y esto, a ver, ¿qué te he puesto aquí en la LEA? Dice que ambas de estas estructuras son usadas para unir dos cláusulas y para hacer una. Dice que también hay tipos de relative clause, ya le hemos visto que eran las non-defining y las defining, ¿vale? Pero estas son consideradas un poquito más difíciles de crear. Ya vimos las defining y las non-defining, ¿ok? Ahora tú vas a encontrar estas que te voy a enseñar ahorita, ¿en qué? Las vas a encontrar en textos más sofisticados, así como en literatura. Ya. Ahí, vamos con el siguiente. Ahora, desde aquí, o sea, para que tú lleves esta lección, tú tienes que dominarme lo que son las defining y non-defining relative clauses, que ya lo sabes. Tienes que dominarme las relative clauses con preposiciones, que ya lo hicimos, el in-witch, el at-witch, todas esas cositas, ya lo tenemos, ¿vale? Ahora, vamos a ver si te lo puse aquí. No, no te lo puse aquí, pero como que este tema de participle clauses, frecuentemente se usa mucho con quién, con la voz pasiva. Así que también quisiera saber si tú tienes un buen dominio de la forma pasiva y de cómo formar los pasivos. Sí, sí, lo manejo. Genial, genial. A ver, te voy a hacer una... Bueno, sí, está fácil. Continuemos. Ahora, dice que form, las participle clauses solamente aparecen de dos formas, ¿ok? Tenemos la forma adverbial y la forma de adjetivo, o la adjetival form. Tenemos dos nada más, ¿vale? Mira el siguiente ejemplo. ¿Te parece si lo voy modificando para cambiar la idea de color, para que no te vayas perdiendo en lugar de solamente presentártelo? Sí. Bueno. Vale. Porque está como que muy plano y luego dices, no entiendo. A ver, un segundito. Aquí. Entonces, como para que tú veas, dice que tenemos aquí dos formas. La adverbial, I'm sorry. Listo. Tenemos la forma adverbial y la forma de adjetivo. ¿Cierto? Ya. Sí. Listo, listo. A ver que estoy aquí. Ya. Ahora dice, tenemos ahí, the adverbial for, y mira la oración, working hard. Esta oración, mira esta oración, working hard. Lo voy a poner en negrita y en azul. Ya. Dice, working hard, the people are building the house. Dice que aquí, la principal clause está ubicada ¿en dónde? En el sentence adverb position. Or, before the main clause, and separated by comas. Ya. Ya. ¿Y esto de dónde viene? Viene de, the people are building the house, they are working hard. ¿Cierto? ¿Esto viene de dónde? De, the people who are working hard are building the house, or the people who are building the house are working hard. ¿Cierto? Ah, ya. Perfecto. Pero, profe, ¿cómo llegamos a, cómo llegamos aquí? No, primero te estoy mostrando la adverbial for, donde te das cuenta que, ¿qué estoy haciendo? Que lo estoy separando por comas y lo estoy poniendo al inicio. Y, o antes de la, de la main clause, ¿cierto? Claro. Working hard, the people are building the house. Y la siguiente forma es la, 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 la del adjetivo. Mira, dice, people working hard are building the house, ¿cierto? Sí. Dice, here the principal clause is paid after the subject. Ya lo vemos. Or, the thing or the person we are talking about. The comma will depend on whether the principal clause is defining or not defining clause. Esto ya tú lo conoces. Solamente que lo estoy poniendo aquí. Nada más. Hasta aquí. Preguntas, dudas. Ah, al decir la forma. Porque las dos cumplen la misma función. ¿Cierto? Las dos están la misma. Pero una dice que es adverbial. Y la otra dice que es adjetival. La adjetival es porque está al lado derecho del sustantivo, ¿cierto? Exactamente. Y estas son las que nosotros conocemos. Que las conocemos como quien. Depende mucho si es defining o undefining, pero las comas. Claro, las relative clauses. Que ahí van con el pronombre relativo. Y van al costadito, ¿te acuerdas? Sí. Ya, esas son las adjetivales. Y las de aquí son las adverbiales. Ah, perfecto. Hasta ahí. Ya vamos comprendiendo que hay dos tipos. O sea, que hay dos dolores de cabeza. Las que son el adverbio y las que son con adjetivos. ¿Vamos bien? Vamos bien. Vamos con la siguiente. Ahora aquí te he puesto oraciones. Así como te mandé el de las compound nouns. Igualito. Dice que hay tres tipos de parisipal clauses. ¿Vale? Hay tres tipos. Tenemos la present parisipal clause. Tenemos la past parisipal clause. Y tenemos la perfect parisipal clauses. ¿Cuántas tenemos? Tres. Present, past y perfect. Perfect. Ya. Mira, vamos bien. Aquí te he puesto la primera. Dice, mira aquí. Present parisipal clause. Forma base. Dice, Jack read the morning paper. Jack drank a cup of coffee. Aquí es read. ¿Crees que esté bien esta oración? Give me a second, please. Give me a second. Dime un segundito. Dime un segundito. Dime un segundito. Dime un segundito. Vale, mira, ¿esta oración cree que esté bien usted? ¿Crees tú que esté bien? Sí, esa oración, bueno, la primera estaría en pasado. Exactamente. Dice, mira, Jack read the morning paper, Jack drank a cup of coffee. Tengo dos oraciones. Luego, ¿qué es lo que hago? Jack read, oh, sorry, Jack read the morning paper and Jack was drinking a cup of coffee. Jack leyó el libro, el morning paper de la mañana y Jack estaba bebiendo una taza de té. Ahora, mira aquí, ¿cómo lo un junto esto? Yo lo puedo unir con un and o lo puedo unir con el while. Y yo te dije que después del while va con ing. Entonces, en este caso, yo prefiero decir, Jack read the morning paper while he was drinking a cup of tea. Ya, sí, sí. Vamos con la siguiente. Ahora, esto yo lo uso con una relative clause. Jack, who was drinking a cup of tea, read the morning paper. Hasta aquí contigo ya llegamos. Sí, una pregunta. ¿Por qué en principio se coloca Jack drank a cup of tea y después Jack was drinking? Was drinking. ¿Por qué también? Ah, porque estaba pasando en el mismo momento. Ah. Esta acción, ¿te acuerdas que se estaba llevando a cabo en este momento? Ah, ya, perfecto. Y si tú quieres, si no quieres decir eso, lo dejas normalito, no pasa nada. No pasa nada. Y ahí tendría que ponerle un and en vez de un while. Claro. Si tú no quieres usar el while, no tendría sentido. Porque mira, Jack leyó el libro y él estaba tomando el té. No, es el while. La respuesta sería while. Solamente lo que estoy tratando de hacer es crear, llegar a esta parte, o sea, hasta aquí donde no hemos alcanzado. Ah, ya. Es llegar a esa parte. Ya, perfecto. Lo ponemos aquí. ¿Bien? Ya. Genial. Luego dice, drinking a cup of tea, Jack read the morning paper. Y estoy usando la forma adverbial. Y aquí, Jack, drinking a cup of tea, read the morning paper. Estoy usando la forma adjetival. Te estoy mostrando que cómo hemos llegado de aquí a acá. Perfecto, pero yo quiero que me de los pasos. Sí, ahorita te voy a dar los pasos. ¿Vale? Siguiente. Dice que aquí hay tres variaciones de la forma base. Ya. Tres variaciones. De la más básica, que son las dos iniciales, a más complejas, que son las dos últimas. Ya. Dice que la present participle clause toma la forma del verbo, ¿qué dice aquí? Toma la verb form, the relative clause, or the second clause, and turns into a verb plus ing. Dice que lo convierte a un verbo con ing, while removing the relative pronouns in the auxiliary verb, mientras quita el pronombre relativo y el auxiliar y el verbo be. Únicamente podemos usar esta estructura con la voz activa, no con la voz pasiva. Ya. Vamos con el siguiente. Dice, en most, mayoría de los casos, estas estructuras significan que la acción de ambas cláusulas, dream and read, are happening at the same time. ¿Te das cuenta? Por eso le puse aquí. Siguiente. Sin embargo, en algunos casos, como vamos a ver ahorita, la estructura puede mostrar una causa y efecto o una razón y resultado. Por ejemplo, Jesus Christ. Ok, Catherine, dame unos segundos, quiero tratar de coordinar, voy a arreglar esto que me está pasando aquí en la compu. Sí. Igual el tiempo corre un poquito más, tú sabes cómo es. No se preocupe. Dame un segundito, voy a tratar de configurar esto. A ver, a ver. Ya, no se preocupe. ¿Dónde está el teléfono? Me está pidiendo el código. A ver, dame un segundo. ¿Dónde está el teléfono? Me está pidiendo el código. No. ¿Dónde está el teléfono? Gracias. 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 Hello. ¿Me escuchas? Sí. Estoy back. I'm so sorry. No importa. Sí, sino que se me, se ha colgado y no sé cómo. No me permite. Jesus Christ. A ver, una última chance, si no, ya veo cómo lo hago. No, no funciona. Lo voy a dejar así. Vale. Ahora sí, continuemos. Ya. Ah, voy a compartir pantalla. Ahora sí, no te preocupes. I'm so sorry for that. Mira aquí, dice aquí. Dice que Sally missed the final scenes. Sally missed the final scenes. Dice que ella se perdió las escenas finales. Sally slept during the movie. O sea, son dos oraciones que yo tengo libres. Dice que Sally se perdió las escenas finales y ella se durmió durante la película. Ahora lo junto. Sally, quien se durmió durante la película, se perdió las escenas finales. Y ahora dice, Sleep it during the movie. Sally missed the final scenes. Es el adverbial form. O Sally, sleep it during the movie. Missed the final scenes. El, el, el adverbial form. Karen. Hasta aquí vamos bien. Creo que tú ya lo has visto que estas son por la causa y efecto. Las participle clauses que la conocen como causa y efecto. Y aquí tenemos las adverbiales. Chip. Ya. Tengo una duda. Recién, recién vimos el pasado simple y el pasado progresivo, ¿cierto? Si acá dijese, Sally missed the final scenes because she was sleeping during the movie. Si, estaría bien. También. No pasa nada. Y ahí, al pasarlo al ing, entonces el verbo puede estar en pasado progresivo o en pasado simple y en ambas formas queda sleeping. En ambas formas queda. Si está en pasado simple o en pasado progresivo siempre va a quedar sleeping. Ya, perfecto. Ahorita te voy a enseñar cómo se hace, ¿vale? Ya. Ya. Vámonos aquí a la siguiente. Ahora, primero te estoy enseñando más que todo lo que te acabo de enseñar se llama present participle clauses. Ya. Ahora vamos a ver las past participle clauses. Dice aquí. The video is about participle clauses. The video is presented by poll. Is presented by poll. Ya, sí, sí. Eso es pasivo. Pasivo. Ok. The video is about participle clauses. The video is presented by poll. The video which is presented by poll is about participle clauses. Pasivo. Pasivo. Mira cómo se está formando. También tenemos el adverbial y el adjectival. Igualito. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice que la pasiva en la relative clause is present and remember that the past is for. Tienes que saber los pasivos. Te voy a ir avanzando para ir viendo cómo armar las oraciones y primero te estoy mostrando. Ya vimos present participle, past participle. Continuamos aquí. Otra estructura. Mira. The movie was very successful. Igualito. La misma que la anterior. Solamente que este es past participle. Y tenemos el perfect, el perfect participle clause que también es otra. Recuerda que eran tres. Y mira cómo es. Having made a cake, Kareem served to her friends. Igualito. Entonces, la present participle se divide en dos. En la adjetiva y la adverbial. El past participle se divide en dos. La adjetiva y la verbal. La perfect participle clause también se divide en dos. Ya que la gente le llame a causa y efecto reducing clause, esa es otra cosa. ¿Vale? Esa es otra cosa. Pero de que existen seis, solamente son seis. Así como cuando yo te pregunto, ¿cuántos tiempos verbales existen? Tres. Tres. Presente, pasado y futuro. Y los demás, ¿qué cosas son? Son... Son matices o variaciones del presente, pasado y futuro. O sea, literalmente tienes nueve tiempos que provienen de tres, que son presente, pasado y futuro. Igualito, aquí solamente existen seis, que provienen dos de cada uno. ¿Vale? Ya, perfecto. Vamos con el siguiente. Ahora, mira, aquí nos saltemos un poco esta parte. Y aquí está. Dice, para formar una participle clause de dos cláusulas existentes, que ya sabemos que son cláusulas, son dos oraciones, necesitas hacerte las siguientes preguntas. Primero, ¿hay una conjunción? Si dice que sí, borra la conjunción. Y si dice que no, diferente te vas al dos. Siguiente. Are the subjects the same, si son los sujetos el mismo? Si te dice que sí, remueve el primer sujeto. Y si te dice que no, tú no puedes formar la participle clause. Ajá. Ya, perfecto. Un participle clause can only be formed when the subjects of both clauses are the same. Una cláusula participia puede únicamente ser formado o creado cuando los sujetos de ambas cláusulas son el mismo. Ahora me hago la siguiente pregunta. Is the verb active and happening at the same time? Pregúntate, ¿el verbo es activo y está ocurriendo en el mismo momento? Si te dice que sí, utilizas el present participle clause. Ya, perfecto. Si el verbo está en pasivo, utilízame el past participle clause. Y si te dice que el verbo es activo y está ocurriendo pero antes de otra acción, utilízame el having con el past participle clause. Entonces, esta es tu base para dominar los participle clause. Ya, perfecto. Y ahora dice, no te olvides de quitar el verbo auxiliar be de la cláusula del presente. Y no te olvides agregar las comas que sean necesarias. Recuerda que frecuentemente la coma reemplazará la conjunción en la estructura. ¿Vale? Lo voy a cubrir esto para tenerlo en cuenta en el chat y vamos a crear oraciones. Ya, ya. Listo, ahí te lo puse en tu chat. Ya. Vámonos con el siguiente. Vamos a ver esto en acción. Ejemplo número uno. Dice, he was running to the bus stop and tripped over. ¿Sabes lo que es tripped? No. Tropezarse. Ya, tropezarse. Dice, primero número uno, ¿hay una conjunción? ¿Tú ves alguna conjunción aquí? No. La quito. Remuévela. ¿Cuál es la conjunción? Sí, acá está el en. Ah. Tienes razón. Conjunción. Es una conjunción, el en. La quito. Tienes razón. Pregunta, ¿el sujeto es el mismo? Sí, es el mismo. Elimíname el primero. El he. Ya. ¿El verbo es activo? Sí. ¿Están ocurriendo al mismo momento? Sí. Sí. Entonces, use the present participle clause and remove the auxiliary verb. Entonces, como tú tienes el was running, quedarían running to the bus stop coma. He tripped over. Y eso significa que están pasando al mismo tiempo. Él estaba, mira, dice que él estaba dirigiéndose al bus cuando se tropezó. Ah, son dos acciones. Son dos acciones y una se estaba llevando a cabo cuando ocurrió la otra. Me está indicando ese punto en el momento. Ok. Y entonces, en ese caso, ¿cómo sé cuál escoger para usar el presente participio? ¿Cuál escoger para saber el presente participio? Claro. Claro, porque podría haber puesto tripping over. No sé. Tripping over. Tripping over, coma. I was running to the bus. Claro. A ver, dame un segundo. Jesus Christ. Vale. Ahora, ¿dónde preguntas cuál? ¿No? Pregúntale, la verdad. Tripping over, tripping over, tripping over, tripping over. Tú tienes que utilizar la participle clause cuando ves que la acción, acá dice la tres, es acta. Tiva y esté ocurriendo en ese momento. ¿Cuál de las dos está ocurriendo en ese momento? Ah, ya. El correr. El correr es el que está ocurriendo en ese momento. ¿Vale? No, no es que las dos estén ocurriendo en el mismo momento. No. Estoy viendo la acción que está ocurriendo en ese momento, que vendría a ser el past progressive. Ya, perfecto. Ya. ¿Se entiende? Sí. Sí. Leí esto. Eso es el present participle. Obviamente, vamos a profundizar más, pero estoy despacito, despacito. Vamos con el siguiente. Ejemplo número dos. Mira acá. I studied at the university, then I got a job. Primero, ¿hay alguna conjunción? No, pero hay un link in word que vendría a ser el then, que actúa como una conjunción. ¿Cierto? Ya. Ya. Borro el then. Listo. Ya. ¿El sujeto es el mismo? Sí. Sí. Entonces, ¿qué hago? Lo borro. Ahora, ¿el verbo es activo? Mira, yo estudié en la universidad. ¿Es activo? Sí. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Está ocurriendo en ese momento? ¿Ocurrió antes que la otra? ¿Qué pasó? Ah, ocurrió después. ¿Ocurrió después? Yo estudié en la universidad. Después no. Después no. Luego conseguí un trabajo. ¿Que estudies en la universidad ocurre antes de que consigas un trabajo? Sí, antes. Entonces, ¿qué pasa cuando una acción ocurre antes de que la otra? ¿Qué se usa? ¿El PAS? Se usa el perfect. ¿El perfect? ¿El perfect party? El perfect participle. ¿Y qué me dice el perfect participle? Que le agregue él. Having studied. Ajá. Si tú ves que está pasando en ese momento, present participle. Donde borro, 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 borro. ¿Y cómo sé que está en present participle? Siempre va a estar en presente simple, en presente progresivo. O sea, que eso es fácil. Que si está en presente simple, presente progresivo, refrente. Present participle. Si tú ves que está en pasado, vas a tener que usar el perfect participle. Y si está en pasivo, recién utilizarás el PAS participle. Ah, ya. Ya, ya. Un ejemplo más. Ya. Ejemplo 3. Mira aquí. La película, la cual fue dirigida por Spielberg, era buena. ¿Hay una conjunción? No. No. Ok. It is the relative pronoun. ¿Hay algún pronombre relativo? Y lo vimos acá. Mira aquí. Mira, dice. Ah, ya está. ¿Qué tengo que mover, entonces? El pronombre relativo. ¿Dónde estamos? Tan, tan, tan. Dice. It is a remove it. Yes. The subjects are the same. Los sujetos son el mismo. The movie which was directed by Spielberg was good. ¿Sí? Sí, lo mismo. Porque which se refiere a la película. ¿Qué hago? Ya. Listo. ¿The verb is passive? Yes, it's passive. Lo borro. Ok. Ya. Entonces, the movie directed by Spielberg was good. Eso es PAS participle. Ya. Y ahí está ahí en adjectival form. El adjectival form. El adjectival form. Ya, sí. Ya no es el adverbial form. ¿Te diste cuenta? Sí. Vamos con el siguiente. Ejemplo 4. We sat at home and waited for the rain to stop. Dice que nos sentamos en casa y esperamos que la lluvia se detuviese. Pregunta. ¿Hay una conjunción? Sí. And. ¿Qué hago? La borro. ¿El sujeto es el mismo? Sí. We and we waited. Genial. Well, yes, the subjects are the same. The second one has omitted because it's not grammatically necessary. Pero se sobreentiende que es el we. Sí, sí. Así que removemos cuál. Removemos el primero. Y tenemos que poner la segunda. Entonces, mira. Dice, the verb is active. Sí, es activo. Y está ocurriendo en el momento. Sí, al mismo momento. Exactamente. Entonces, use the present participle turns that into sitting. Sitting at home, we waited for the rain to stop. Present participle. ¿Te das cuenta? Ya. Estos ejemplos que hemos visto, por lo menos, aquí el sitting o el que vimos anteriormente, son para decir que las dos cosas están al mismo tiempo. Que las dos cosas... Claro, porque si las dos, si hubiese sido una primero y una después, usamos el perfect participle. Si una, si la primera pasa antes que la otra, sí es el perfect participle. Ya. Ya, sí. ¿Pero notas algo distinto en qué esta oración, en qué está? Mira. El we said, ¿en qué tiempo está? En pasado. Y ahí mira en qué estaba el otro. Ah, ¿verdad? En pasado progresivo. Progresivo. Dice, el verbo es activo. Mira, el verbo es activo. He was running. Y está ocurriendo en el mismo momento. Obviamente, esto está ocurriendo en el mismo momento en el que. En el que él se cayó, sí o no. O estoy muy mal. Hmm. ¿Qué opinas? He was running. He was running. Sí, por el mismo momento. He was running to the bus. Él estaba corriendo. ¿Y qué pasó? ¿Él? Se tropezó. Ahora, muchas personas dicen, profe, pero ¿sabe qué? Yo la verdad, yo entiendo que esto estaba pasando antes. Ya. Sí. Y ahí es donde empieza. Ahí es donde ya la gente se comienza a bloquear. ¿Por qué? Porque piensan que aquí podría ser el perfect participle porque esto está pasando antes. O no, porque en el perfect participle te dice, oye, ¿sabes qué? Si uno pasa antes que el otro, utilízame al perfect participle. Y es ahí donde cambia la cosa. Entonces, como que ahorita nos está generando confusión, ¿cierto? Es que podríamos decir que, lo que usted me explicó, que siempre el pasado progresivo nos da un contexto. Y quiere decir, y tripped, quiere decir que ese fue el momento. Ese fue el momento en el que ocurrió esa cosa. Claro. Una cosa así. Exacto. Y lo que yo entiendo aquí es que lo que me piden para que sea present participle es de que esta acción debe estar ocurriendo en ese momento. Y esta acción está ocurriendo en ese momento y aquí me lo están indicando. Ahora, nos vamos al cuarto. Al de aquí. Al de aquí. Cuando tú me dices, oye, yo me senté en la... Nosotros nos sentamos en casa y nosotros esperamos a que la lluvia ocurra. Quiere decir que esta acción estaba ocurriendo en ese momento cuando ocurrió la otra. Claro. Y aquí no hay un problema. Como tienes que entenderlo, no es que... O sea, ambas estén ocurriendo en el mismo momento, sino que esta acción ocurrió cuando esta ocurrió. A ver, un ejemplo podríamos hacer... Ah, vale. Vale, vale, vale. Es que mira, a nosotros siempre nos dicen de que cuando creas una oración que va con when, lo que sigue va en pasado simple. Cuando tienes un while, lo que sigue va en pasado progresivo. Sí. Y normalmente nos enseñan que, por ejemplo, puedes poner un past progresivo con otro past progresivo, pero también podrías poner un past simple con otro past simple. Y lo que quiere decir es que esto ocurre cuando pasó esto. Entonces, esto estaba en progreso. ¿Pero qué? No lo tengo que poner en past progresivo si no lo tengo que poner con past simple. Claro. Y es por eso que como genera tanta confusión, la gente lo separa. Entonces, te dije que habían dos. Present participle, past participle y perfect participle. Lo que hace la gente. El profe, ¿sabes qué? Me está matando eso. Y crea, lo subdivide. Y yo eso es lo que he hecho para que me entiendas un poquito más. Que es lo he dividido acá. Lo he dividido en las participles. ¿Dónde están? Por aquí lo dividí. Las present. No, acá no está. Aquí está. Las participles. Las dividían en las participle clauses. Las dividían. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? En estas son más contextos. Te la dividí en reduce cost effects. La que tú me pediste es cost effects. Donde voy a trabajar con el when, con el because, con esas palabritas, con el no. Y luego también te dividí en la de el time clauses. Cuando estás con el when, con el after, con esas cosillas. Ah, ya. Y estas realmente solamente, recuerda que solamente son seis. Ya, sí, sí. Pero o sea, son tan, son tan, digamos que son bien complejas que lo que hacen es dividirlas en más para que se pueda comprender. Porque los, los conceptos son un poco confusos. A ver, vamos a una vez más. Una vez más. A ver, vamos a terminar de analizar y regresamos. O sea, no pasa nada. Dice que el sujeto es el mismo y la segunda ha omitido porque no es gramáticamente necesario. Así que lo remuevo. Y dice, el verbo es activo en happening at the same time. Si tú lees esto, tu cerebro dice que estos dos pasan al mismo tiempo. Y acá también me dirías que los dos están pasando al mismo tiempo. Pero no es así. No se puede. No, no pueden pasar al mismo tiempo. Lo que, lo que realmente debería haber puesto aquí es que esta opción se está llevando a cabo cuando la otra ocurre. Y aquí en la cuatro también debía haber puesto que esta acción se lleva a cabo cuando la otra acción ocurre. Ajá. Ajá. Vale. Ahí es como debería ser el concepto. Cuando esta acción se está llevando a cabo cuando la otra ocurre. Por ejemplo, ellos se sentaron en la cama. O sea, se sentaron en la casa, perdón. O sea, ellos se estaban sentando en la casa. ¿Cuándo? Cuando ellos estaban esperando que la lluvia se detuviese. Entonces, aquí también. ¿Tú te acuerdas que al inicio vimos que lo pasamos a ING y tú me preguntaste por qué lo hace? Sí. Aquí. Mira aquí. De nuevo. Jack read the morning paper. Él leyó el periódico matutino. Jack drank a cup of coffee. Él tomó una taza de té. Esto lo he convertido a Jack read the morning paper and Jack was drinking a cup of tea. Entonces, ¿para qué? Para indicar que una acción estaba ocurriendo. En un momento. En un momento. Entonces, yo puedo decir, ¿no? Jack was reading the morning paper. Él estaba leyendo el libro. ¿Cuándo? Y el otro, cuando él tomó una taza de té, por ejemplo. Ya. O puedo decirlo en vice versa. O Jack read the morning paper while he was drinking a cup of tea. Lo he convertido. ¿Para qué? Tú lo tienes que convertir a tu conveniencia. Así como cuando tú creas adjetivos, tú lo tienes que convertir a tu conveniencia. Igualito hecho acá. Entonces, mira acá. Vamos a la cinco. Nos vamos a la cinco. Ah, bueno. Con este, mira. He was running to the bus stop and he tripped over. Esto, ¿cómo tendría que ser? He was running to the bus stop while, ¿qué cosa? While he was tripping over. Y ahí recién las dos estarían ocurriendo en el mismo momento. ¿Se entiende? Claro. Ya. Ahora. De repente así, te parece un poquito complicada, pero ¿qué pasa si lo hacemos así? Claro, ahí se entiende que es al mismo tiempo. Ahora sí. While he was tripping over. Él estaba corriendo el bus mientras él se estaba tropezando. ¿Vale? Ahora, ¿hay una conjunción? Sí. Bueno, en este caso debería ser un while. La quito. Chao. Luego, ¿qué dice? Me remueve el mismo sujeto. Chao. Ahora, ¿qué más? Remuevo el was. Chao. Running to the bus stop, coma. Ahora, este de aquí. He was tripping over. Lo puedo dejar allí o lo puedo dejar con trip over. Como tú quieras. Ya. Como tú quieras. Vamos con el siguiente. Igualito. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una pregunta del anterior. Aquí está. Del trip over. Del trip over. ¿Vale? Podría haber sido... He was running to the bus stop when he tripped over. He was running to the bus when he tripped over. ¿Para qué? ¿Para usar participle cause? Sí. He was running to the bus. Él estaba corriendo cuando él se tropezó. Ya. ¿A qué quieres llegar allí? Que si ahí también puedo ocupar un present participle. Un present participle. Aquí quieres poner el when, ¿cierto? Claro. Ya es que tú aquí vas a borrar el when. Ya. Tú te das cuenta. Primero quiero que me digas qué palabritas son las que estás usando ahorita. When y... While. Ya. Y eso es lo que aparece aquí. Que lo subdivide para que no se haga tan complicado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por dónde lo puse? Acá. Time close. When y... When y while. ¿Lo ves por aquí? Sí, sí. Before, when y while. Entonces, lo que hace es esto. Lo separamos a time, a reduce after time closes. ¿Se entiende? Si no que aquí yo te lo estoy presentando de golpe. Pero te parece complicado. Y cuando te parece complicado, es que primero quiero que me entiendas los conceptos. Porque ahorita llegamos aquí. ¿Qué? ¿Eso era, profe? ¿Vas a decir? Claro. Vale. Vamos una vez más. No te preocupes. Yo sé que el inicio como que es chocante. Y dices, ay Dios, no entiendo. Me estoy perdiendo. Pero... Sí, porque al final estamos colocando el ING para muchas cosas. Exacto. El ING, el parisipul, el parisipul es un dolor de cabeza. Por eso te digo, es un nivel, es algo bien, pero bien complejo. Vamos a ver, vamos a ver más ejemplos. Vamos a seguir analizando. Denme un segundo. Vale. ¿Se entendió? Sí. Ya. Ahora, igualito aquí. Dice, I study at the university after or... Aquí, por ejemplo, ¿de dónde viene esto? Esto literalmente yo lo saco de, I study at the university before I got a job. Mira. ¿Te das cuenta? Sí. Y quería aquí, eliminar el before y lo pongo con ING. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende? Slowly it tastes better. Remuevo la conjunción. ¿Pero qué es lo que pasa? Que el sujeto no es el mismo y, por lo tanto, no puedo aplicar? Ah, claro. No puedo aplicar. No puedo aplicar. Pero mira lo que pasó acá. Dice, normalmente tú te quedas allí. Sin embargo, es posible cambiar esto a una oración donde el sujeto sea el mismo. Si nosotros hacemos la primera cláusula pasiva y luego el sujeto se va a convertir en el mismo, ¿sí o no? Por ejemplo, if the meat is cooked slowly, it tastes better. Ahora ya tienen el mismo sujeto. Entonces, ahora ya puedo eliminar el primero. ¿Cuál voy a eliminar? It to the meat. ¿Luego qué hago? El verbo está en pasivo. Entonces, ¿qué voy a usar? El past participle. El past participle solamente se usa para los pasivos. Y sería, cook slowly, the meat tastes better. ¿Se entiende? Lo que no me queda claro es cómo escojo cuál eliminar. Si me dice, elimina el sujeto, ¿cómo sé cuál de los dos es? Cuando te dice, elimina el sujeto, ¿cuál de los dos es? Es que tú podrías eliminar el que tú quieras. Tú puedes eliminar el que tú quieras, pero ¿cuál eliminas? Ya depende mucho de ti. Por ejemplo, aquí si tú me pones, mira acá dice, the meat is cooked slowly. Siempre trata de eliminar el primero. Ya. Siempre elimina el primero. Siempre elimina el primero. ¿Vale? Ya, porque ahí habría como una causa. Claro, es que acá tú dices, cook, profe, pero yo eliminé el primero. Ya, pero acá tú le pones el et, pero ¿qué sabe mejor? Ah, ya. No, tú tienes que darle sentido. Ya. ¿Y cómo sé cuál de las dos va en participio? Los dos. ¿Cuál de las dos, como subordinate, las closes? ¿Cuál de las closes? Yo escojo el ing. Es que aquí no estoy, acá no estoy usando ing, estoy usando el past participle porque he hecho, esto es una pasiva, lo he hecho pasivo. El is cook es pasivo. No puedo poner ing. Ah, ya. Ya. ¿Vale? Ya. Ya. Siguiente, ahora íbamos a ver más, pero me gustaría enfocar aquí. Primero quiero que me entiendas los conceptos, o sea, ¿qué nos llevamos de esta lección que acabamos de ver que es bastante avanzada? Primero, que los participle closes se dividen en cuántos. En seis. En tres. Bueno, en tres, literalmente. El present participle, el past participle y el perfect participle. Vamos, genial. Vamos, genial. Ahora, en el present participle, ¿qué tengo que ver que una acción esté ocurriendo al mismo momento que otra? A ese lo vamos a conocer como time reduce participle close. Ese es el time reduce. ¿Ok? Ahora, al past participle, lo único que vas a hacer es, este, lo conocemos como active passive y passive participle close. Que también lo vimos una vez cuando dije que ocurre antes que otra. Y la última que tenemos ya vendría a ser el perfect participle cuando una acción ocurre antes que la otra. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Te das cuenta que todos siguen el mismo patrón. Eliminar la conjunción. O sea, eliminar la palabra como scenes, como while, como when, after. Elimino esas palabritas. Luego, voy a tratar de eliminar siempre el sujeto que se repite. Tengo que fijarme que se repite. Si es que no se repite, lo hago pasivo. Lo hago pasivo. Y por último, recién, ya le pongo ing. Dependiendo, dependiendo si es un present participle o si es un having. Unhaving, unhaving. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos bien. Genial. Genial. Ahora, voy a adelantar un poquito las diapos y nos vamos a centrar en el present participle. ¿Vale? Bueno. Nos centramos en el present participle. A ver. Aquí está reduce, causing effect. Causing effect, causing effects, causing effects. A ver, aquí arrancamos con esta que se ve más bonito. Compartiré pantalla. Dice así. Una participle close es una cláusula dependiente que la cual usa una forma participle del verbo. Estas nos permiten presentar información más concisamente y por lo tanto la información es bastante útil para las escrituras. Tenemos el present, el perfect y el past. Que esto es lo mismo. Present participle, perfect participle y el past participle. Son tres. Listo. Arranquemos con el primero. Dice con el present active o el present participle. ¿Vale? Dice así. Dice que esta se usa cuando el sujeto es omitido porque es el mismo que el otro sujeto. ¿Cierto? Ya. Dice, estos eventos de las dos cláusulas se relacionan de la siguiente forma. Primero tienes que ver que sea causa y efecto. Describe al sujeto de la cláusula principal y los dos eventos son simultáneos con el mismo sujeto. ¿Se entiende? El primer evento ocurre durante el otro. El primer evento ocurre durante el otro. Luego tenemos el present active. Mira, acá te estoy dejando ejemplos. Pero ahorita lo vamos a ver en práctica. ¿Vale? Mira aquí. Reglas para hacer este de cause, effect, cause o también conocido present participle. ¿Vale? Primero, bórrame el sujeto. Bórrame el sujeto. Y vas a tener palabritas como since, como because y como el so. ¿Vale? Ahora, cámbiame al verbo que esté al costado de ese since, because, el so. Ponglo con ing. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el present participle. Muy bien. Ahora. Know that for perfect tense verb, you can change the auxiliary verb have had not the main verb. Si tú trabajas con un presente perfecto, vas a cambiarme al having. No me vas a usar el otro verbo, no. Having playing, no. Having played. Ya. Sí, sí. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Mira aquí, dice. After o because she had done research o research. ¿Cuál es la respuesta? Eh, research. Research. So because she had done research on the life cycle of consumer products. No, no, no. Analízame bien. ¿Qué tengo aquí? El after y because. Se sobreentiende, ¿no? Hipotéticamente. Aquí la oración tiene el mismo sujeto. ¿Vale? Sí. Sí. Tiene el mismo sujeto. Cumple la primera. Tiene el mismo sujeto. Genial. Genial. Ya. Ahora. ¿Cuál voy a eliminar? Voy a eliminar la palabrita after o because. Eh. El because. El because. Cualquiera de las dos palabritas, ¿ok? Cierto. Ya. Luego, ¿qué más voy a hacer? Elimino el primer sujeto. El primero. O sea, profe, ¿cuál voy a eliminar? Elimírame siempre el que esté cerca a la signal word. En este caso va a ser el que esté más cerca al since, al because, al so, al after, al cualquiera. ¿Vale? Elimina este she. Chao. Ya. Pregunta. ¿Qué tiempo tiene la oración? Pasado perfecto. Pasado perfecto. Como es pasado perfecto, le vas a poner el ing al having. No le pones al doing. Sería having done research on the life cycle of consumer products. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Vamos con el siguiente. Because most products are now biodegradable. Primero, me fijo, se sobreentiende que hay otro que tiene el mismo sujeto. ¿Vale? Ya. Estamos tomando en cuenta que hay otro que tiene el mismo sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Most products. ¿Vale? Ya. Sí. Listo. Pregunta. Tengo una palabrita. Sí, es el because. Elimino el because. Ya. Ya. Listo. Ahora, ¿cuál es el sujeto que se repite? El most products. ¿Cierto? Pero vamos a... Ahora, ¿cuál elimino? Tú te preguntas. Imagínate, no sé, que aquí también haya most products, porque realmente tendría que haber un most products o de repente un day, ¿cierto? Sí. Si tú me eliminas el most products, ¿entenderás qué cosa es day? No. Como no voy a entender si borro esto o qué cosa es esto, no lo puedo borrar, lo dejo. Ah, ya. Ya. Tú tienes que ver el contexto. Ya. Entonces, aquí lo dejo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? El are not, ¿en qué tiempo está? En presente. Presente. En presente simple. Entonces, a mi verbo, que es el verbo be, lo pongo con ing. Pero si estuviera en presente perfecto o en pasado perfecto, tendría que haber puesto having been. Claro. Vamos con el siguiente. Ahorita hay ejercicios, así que no te preocupes. Aquí también, mira. Since she wanted to create. Imagínate que más adelante ya se sobreentiende de quién es, ¿ok? Ya se sobreentiende de quién es. Por acá me dice pepita. Ya. Porque acá debe haber una coma. Since, ya está. Elimino el since, elimino el she, mi verbo. Con ing. Wanting. Ya, perfecto. Siguiente. Since Davidio. ¿Acá cómo está Davidio? ¿Voy a eliminar Davidio o no? ¿Qué opinas? No, no lo elimino. A ver, vamos a analizar. Dice, since, se supone que elimino el since. ¿Cuál es mi verbo? Has been. Has been viewed. Presente perfecto. Having, aquí tendría que ser having been viewed, ¿cierto? Sí. Vale, aquí tendría que haber contexto. Aquí también tendría que haberme, no sé, había el Davidio. Para poder eliminar. Si acá me dice un Davidio, lo elimino también. Chao. Ya. O yo misma lo pongo. Claro. Claro, tú mismo lo escribes en la oración. ¿Vale? Vamos a analizar estos ejercicios. Mira. ¿Qué es lo que pasa? Dice, wanting not to see. No, no, no hagas eso. Siempre ponme el not, not o having not. Ya. ¿Una pregunta? Dime. Estamos viendo aquí que si me aparece un presente perfecto o un pasado perfecto después de la conjunción, yo pongo having más el participio. Sí, correcto. Ya. Si está en presente, ¿cierto? O en pasado. O en pasado. Ahí un ing. Un ing. Ya. Y si está en negativo, coloco solamente el not. El not. Y ahí coloco después. Exactamente. Y luego pones el aginji. Ya. Y abajo, como está en presente perfecto, ahí está en pasivo presente perfecto. Aquí, has been view. Sí, pero igual. O sea, yo te dije, fíjate, ¿en qué tiempo está? Este pasivo, ¿en qué tiempo está? En presente perfecto. En presente perfecto. Por eso le pongo having view. Ah. Te lo estoy haciendo más fácil. Ya. Queda igual. Ya. Ahí. Vamos a ejercicios. Ejercicios. Primero elimina. Elimino la palabrita. La signal word. Siguiente. Me fijo el sujeto. Elimino el primero. O sea, si veo que no hay más, no lo borro. Pero si veo que ya se sobreentiende, sí lo borro. Ya. A ver. Intenta hacer esto. A ver. Intenta lo primero hacerlo y luego vamos corrigiendo. ¿Te parece? Ya. Ya. Since we haven't seen the video before, we watched it together in the past. Since. Ya. Esto te empezó perfecto. Entonces. We'll. Have. Notes. Having. Seen. aquí. Puppy. Puppy. Like. At the river. So. I knew what it was. The purposes I knew. What it was about. ¿Te parece si lo intentamos? Sí. Vamos. Sí, iba en la tercera. Ah, ya vas en la tercera. Vamos a ir corrigiendo, ¿te parece? Empecemos, dice, Since we hadn't seen the movie, dice, ya que nosotros no habíamos visto la película antes, nosotros la vimos juntos en clases. Vale. Primero, ¿encuentra una signal word? Sí, el since. Sí, el since. El since. Listo. ¿Qué más? ¿Se trata del mismo sujeto? El mismo sujeto se elimina. Genial, ya está. Voy a eliminar el que esté más cerca al signal word. Elimino el we. El we, sí. Luego de que pongo we, ah, está en negativo, ¿qué voy a poner? No. Not. Ahora, ¿en qué tiempo está? Está en pasado perfecto. Pasado perfecto, entonces quiere decir que voy a poner el having. Having seen. Not having seen. The video before. The video before. ¿Fácil o difícil? Esa estaba fácil porque esa más o menos las entiendo. Vale, not having seen the video before. Genial. Continuamos con el siguiente. Ya. Primero, me fijo. Signal word. ¿Cuál es la signal word? Bueno, es so. So. Perfecto. ¿Y el mismo sujeto? Sí, el mismo sujeto. ¿Cuál elimino? Yo eliminé el primero porque coloqué having read about the video, I knew. Ya, ahora, ¿sabes lo que tú vas a hacer para que no te pase esto? Dice, ah, no tuviste problema, ¿cierto? I had read about the video, so I knew what it was about. ¿Sí se entendió? O sea, ¿sabes por qué, cierto? O sea, yo sé que el so es distinto al since. Uno es causa y uno es efecto. Ajá. Por eso que me tuve que ir al otro lado. Exactamente. Muy bien. Sabes usar el so, el so efecto. Entonces, ¿cómo sería aquí? Having read about the video. Having read about the video. ¿Cómo? I knew. I knew what it was about. También, si es que aquí no me hubiese dicho nada. Ya. ¿Crees tú que hubiese quedado bien decir lo siguiente? ¿Qué? ¿Qué? Lo que dice es lo siguiente. Yo había leído, yo había leído sobre el video sabiendo de lo que eso trataba. ¿Y eso también es causa-efecto? Ahí también significa causa-efecto, como yo sabía, o leí, o... Pero, ¿qué opinas? Mira, si tú dices, yo había leído sobre el video, sabía de lo que eso trataba. Sí se puede. Sí se puede. Aquí, como te dan el no acá, te lo... Como que te lo setean. Quiero que me lo digas así, porque acá te estoy poniendo el no. Pero si no te dijeran nada, puede variar. Puede ser esta, como puede ser esta. ¿Vale? ¿Se entiende? Y ahí, ¿el significado es lo mismo? Dime, ¿no te pude escuchar? ¿El significado es el mismo? A ver, aquí, ¿qué dice? Yo dice, habiendo leído sobre el video, yo sabía de lo que trataba. Y aquí te digo, yo había leído sobre el video sabiendo de lo que trataba. Ah, claro, estoy diciendo lo mismo. Vale. ¿Se nota, sí? Sí, 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 sí. Y acá tendría que usar la como. Ya, entonces, ¿y eso pasa siempre? Pero, ¿sólo cuándo es causa-efecto? ¿Cuándo hay un Sins, un Show? Cuando tú ves un Sins y un Show. Pasa lo que tú me has dicho, o sea, de que como lo de aquí está explicándome, esto de aquí va con el having, pero también puedes encontrar así. Y no significa que esté mal. ¿Por qué? Porque yo te dije, oye, búscame la Signal World, y a partir de la Signal World, utilízame el participle. Claro, yo te dije eso. Entonces, lo que tú hubieras hecho aquí era haberme dicho, I had read about the video, knowing what it was about. Porque, ah, yo lo hice al revés. Claro, ya entiendo. Y eso que tú has hecho también está bien. Esa es una forma más avanzada, porque la mayoría de personas no sabe usar el Show. La mayoría de personas me dice, dice, por ejemplo, Yo estaba enfermo, ¿por qué? Yo no fui a la fiesta. ¿Tendría sentido? Es que no. El Show funciona así. Yo estaba enfermo, y por esta razón, yo no fui a la fiesta. ¿Te das cuenta que el Show afecta a esto, o afecta a lo otro? Claro. ¿Afecta a lo anterior, sí o no? Entonces, ¿cuál es el que está más cerca a mi Show? Mi Show vendría a ser este, no vendría a ser este. No es por lo que tú me dijiste, sino porque, ah, aquí está, el Show afectaría a esto. Porque yo estaba enfermo, y por esta razón, yo no fui a la fiesta. Entonces, mi Show, ¿cuál está afectando? Me está afectando a este I. No me está afectando a este I. Y es por eso que está bien como tú lo has hecho. Pero también vas a poder encontrar así, porque yo me estoy basando en las reglas que me da el libro. ¿Te das cuenta? Pero en el libro, acaso, te decía esto, oye, si es el Show, vete para acá. No te decía. No, no te decía. Lo estás ahí chequeando. Vamos con la tres. Ya. Ya, ahí, yo no eliminaría most people, porque después dice they. Entonces, le pondría, bueno, lo que haría es lo siguiente. Not understanding the problem with the consumption, coma, most people don't worry about it. ¿Te diste cuenta que a tu conveniencia borraste el they, le pusiste the people para que tenga sentido, porque si no, no tendría sentido, si o no? Sí. Sí, 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 sí. Está genial. Está genial. Y viste que me hiciste el participo close automáticamente después del SINs. Porque lo afecta directamente. Porque busco el, busco el, el SINs. Lo busco, claro. Exacto. Ahí vamos con el siguiente, con el because. ¿A quién me afecta literalmente el because? Al paper products are recyclable, ¿verdad? Sí. Listo. ¿Qué hago primero? Lo elimino. Chao. Lo elimino, claro. Presente simple. Eh, being, being recyclable. Being recyclable. Coma, paper products are good options. Paper products. ¿Te das cuenta que a tu conveniencia el they lo cambias a paper product? Porque si no, no tendría sentido. Sí, 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 sí. Genial. Vamos con la cinco. Ya. Ya. Aquí igual. Some governments. Ya. Ya. Esto es con ED. Por lo tanto, pasivo, entonces hay que usar el past participle. ¿Cómo sería? Being concerned. Being concerned. About global warming. The governments are taking strong actions. Strong actions. That's perfect. That's perfect. Y la última. ¿Podría haber sido solo concern? No. ¿Por qué? Porque, 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 ¿qué tienes que hacer? O sea, ese concern podría haber sido si es que va entre comas. Ya. Aquí concern. Es como cuando tú dices, mira el siguiente ejemplo. A people, mira, people, coma, who are in this class are from Chile. Mira, people who are in this class are from Chile. Lo que me dice, ¿te acuerdas que me decía, oye, no elimines el who dentro de las comas, ¿cierto? Pero si lo que puedes hacer es eliminar esto, y me quedaría people in this class. Claro. Ah, ya. Pero no, pero no en posición adverbial. ¿Puedo dejarlo en posición adjetival? Adjetival. Pero es que si, como, el adjetival necesita que me pongas al gobierno al inicio, para que sea adjetival. Así como esto, que es adjetival. Pero no, estamos haciendo las adverbial. Ah, ya entiendo. Ya, y las adverbial no se puede. Ya, sí entiendo, perfecto. Poquito a poquito, o sea, no te estoy presionando, poquito a poquito estamos avanzando aquí. La sí, la seis, ¿cómo sería la seis? Ya. Tenemos they, tenemos many teachers, ya, sí. Sería wanting their students to know about the climate change. Many teachers use Leonard's video. Leonard's video. ¿Te das cuenta de la primera? Not having seen the video, having read about the video, not understanding the problem, being recyclable, paper used. ¿Te das cuenta que lo pudiste hacer? Sí. Y esto es uno que es pasparicipo. Ahora, te doy una pregunta, mira. Understand the glass, because he screams loudly. Yo te digo, oye, ¿sabes qué, Katherine? Mira, esta persona a las seis de la tarde comienza a gritar todos los días, ¿cierto? Sí. Y ahorita te digo, ¿sabes qué, Katherine? No entiendo la clase. ¿Por qué? Porque esa persona grita fuerte todos los días, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pregunta, ¿en este momento no está pasando eso? Si ya está ahorita a las seis o a las cinco, esa persona grita todos los días. Yo te digo, oye, ¿sabes qué, Katherine? No entiendo por qué él grita todos los días. ¿A eso se refiere con que la acción está pasando en ese momento? Ay, no entendí, no entendí, no entendí, me perdí. Me perdí. Vale, no te preocupes. Quería hacerte ver de que aquí también está, ese es el present participo, porque está pasando en ese momento. ¿Se entiende? Cuando te dice, cuando te dice en ese momento, no se refiere a que exactamente ahora, sino se refiere en el tiempo presente. En el tiempo pasado. Cuando te digo, yo me fui a París y luego yo me compré un carro. Eso pasa en ese tiempo. Ya. A eso se refiere cuando te digo que está at the same time. ¿Va quedando mejor? Estas oraciones ocurren en el mismo tiempo. Mira. Por ejemplo, dice, dice, yo había leído un libro, yo había leído sobre el video, ¿ok? Y yo supe de lo que trataba. ¿Eso en qué tiempo ocurre? ¿Te acuerdas cuánto tiempo se existe? Tres. ¿Y cuál es el segundo? ¿El pa? El pasado. ¿En qué tiempo está eso? Pasado perfecto. No, es que tú me vas a la matiz. Sí. Vete al pasado, de frente, ¿eso ocurre en el pasado? ¿Están en el mismo tiempo o no? Ah, ya entiendo. Ya entiendo. Pasado y pasado. Aunque sea perfecto y el otro simple, son pasados. Es por eso que te acuerdas que te pregunté. El inglés, ¿cuántos tiempos tiene? Tres. ¿Y los demás qué son? Matices. A esto me refiero. ¿Te das cuenta que aquí estoy usando, por ejemplo, wanting the students to know about the climate change? ¿Viste o no? Y ese es el primero del past participle. Del present participle. Vámonos con el siguiente. El de aquí también tú me dijiste. Profe, este es un past participle porque está en pasivo, ¿cierto? Sí. No, pero este es present participle. Porque lo único que haces es fijarte el sujeto, lo elimino, chao. Y mi verbo lo pongo con ing. Y esto es un adjetivo. No lo veas como verbo. Eso es un adjetivo. Claro, me confío. Cuando tú estás worried, ¿acaso es un...? Porque el verbo worry es preocuparse. ¿Es un pasivo? No, es un adjetivo. You are worried. Ah, tienes razón. Entonces está en activo. Ya. Exactamente, y está en activo. Sí, 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 sí. Vamos a continuar. Ya entendí. Entonces, por eso dicen el mismo tiempo. Porque el pasado continuo lo juntamos con el pasado simple, pero están en el mismo tiempo. Tiempo, exactamente. Porque existen tres tiempos, los demás son matices. Vamos con el siguiente. Aquí te estoy dejando un poquito, el mismo ejemplo, ¿no? Dice, las reglas, bórrame el sujeto y la palabra señal como since because. Y mira. Because she doesn't believe that your ties been clients about healthy snack bars, she never is by them, so not believing. Pero nota que para el perfecto, cambiemos el hub y el hub por el having. Sí. Listo. Complete the sentences with every dude are very cause-effect clauses. Yeah. We had eaten there before, so we knew the type of food to expect. Ah, yeah. Having eaten. Having eaten. What about here, number two? And because you stop. Being. Being half. Being half. Being half. Since we didn't want you to wait for the bus, we took a taxi. Not wanting. Ah, no. To wait. Sí. Not wanting to wait. Not wanting to wait. Pasado, pasado, ¿viste? Sí. Y aquí presente, presente. Ya. Pasado, pasado. Tiene toda la razón. ¿Va quedando? Bien. Sí. Ahora sí. Vamos con el siguiente. Because the band is really popular, they always sell lots of tickets to the concert. ¿Se trata del mismo? Sí, se trata del mismo. Borro el because. Ahora, is really popular, ¿cómo sería? Being really popular, the band always sell lots of tickets. Genial. Vamos con la dos. Since it is a coastal town, when there is, yeah, a ver. Since it is a coastal town, yeah, being a coastal town, yeah, a coastal town, comma, New Orleans is susceptible to. New Orleans, vale, vale, being a coastal town, New Orleans. Y la última. I almost didn't recognize that at first because I hadn't, yeah. Ah, y aquí está. Al revés. I've seen for many years. Yeah. Not having seen him for so many years. Pero aquí me dan el him. Ah. Not having seen David. David. So many years, for so many years, I almost didn't recognize him at first. Yeah. ¿Te das cuenta? Y mira, cuando tú lo traduces, dices, siendo realmente popular, la banda siempre, pero no se traduce así. Yo lo traducería porque ellos. Entonces, tú cuando vas a empezar a interpretar, cuando ves con ING, tienes que ver. Porque te acuerdas que te dije, se ve para mucho literatura. Nadie habla así, es bien raro que tú hables así. Yo, si leo por primera vez un texto y te digo, no habiendo visto a David por muchos años, muy poco lo reconocía en la primera vista. ¿Te das cuenta? Sí, a veces, a mí me pasa que de repente no sé qué es lo que está diciendo. Solo veo el ING y no sé a qué se refiere. No sé si es causa-efecto, no sé si es simultaneidad, no lo sé. Lo que tienes que hacer primero ahora, yo veo un ING. Primero voy a ver si lo pongo con un because, si lo pongo con un since. Ahora, cada vez que tú veas un ING, lo primero que tienes que hacer es ver si es de causa-efecto o si es de tiempo. Perfecto, ya. Ahora aquí tenemos aquí, present active, describe the subject of the main clause. The clause can appear in either order, looking a little nervous, the student opened their exams paper. ¿De dónde viene esa ración? Looking a little nervous, the students. Because the students were looking a little nervous, they opened their exam. ¿Te das cuenta? Y el otro. The children came on to the stage because they were wearing the brightly colored costumes. Ya, eso era lo que yo le preguntaba la otra vez. Cuando me salía una coma y después un ING, después, no al principio. Vale, lo que pasa es que lo que están haciendo es esto, mira. Tú nunca, o sea, lo que nos dice el inglés es Carlos, tú nunca vas a iniciar una oración con un when, con un after, con un because. Nunca puedes iniciar una oración con ellos. A menos que, a menos que cuando termines la cláusula, obviamente hay más palabras, le pongas coma. Claro. Y si no la inviertes, por ejemplo, te digo, mira, mira lo que voy a hacer a I don't understand or I don't understand because I have a problem. Mira, I don't understand because I have a problem. Vale, chicos, como está así, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner el because I have a problem, coma, I don't understand. Y recién aplico el having a problem I don't understand. Claro. Y eso es lo que tú has hecho aquí, el looking a little nervous as the students opened their exams because they were looking a little nervous. Ah, ya, el because. Y luego lo invertí y le quité el because. En cambio, aquí te das cuenta que yo no usé la coma, ¿por qué? Porque acá está el because, solamente que no se ve. Ajá. Aquí sería así, mira. The children, na, 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 because they were, they were in, oh, they were, depende de ti lo que quieras decir, ¿ok? They were wearing brightly colored costumes. Como está el because aquí, lo que hago es, chao, because, chao, they, chai, where. Y ya no hay coma. Ah, es por la posición. Pero yo a veces lo he visto con coma. ¿Aquí? Al lado derecho, yo he visto muchas veces. Así, así, the children, na, 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 comma, wary. Sí. ¿Y la oración terminó allí? ¿Y la oración terminó allí? Sí. Entonces está bien que quede allí. Puede ser, es que este de aquí ya viene a ser lo que es un non-defining clause. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando, vamos a enfrentarnos a más. Ya. Ahora aquí, el participo clause, mira aquí. Ahí está el banco. Y esto, ¿de dónde viene? Viene de un while, porque ocurre en el mismo tiempo. Ahí estaba. Entonces el otro era por el because, y esto era porque cuando tiene coma, con while. Exactamente. Ya, y esto era lo que yo le preguntaba la primera vez. Era por el while. El grupo. Era por el while. Y ahorita vamos a ver el while. Aquí lo tengo. Vamos a ver aquí. Mira. Cláusulas que continúan adverbios de tiempo como el before, como el cuando, el antes, o el desde, o el después, pueden ser reducidas cuando el sujeto es el mismo. O sea, la clave es el sujeto. Dice que si la cláusula está en presente progresivo, mira, bórrame el sujeto y el verbo to be. Mira, do you take time to read labels while you are shopping? Do you take time to read labels while shopping? Ya, sí. If the clause is not in the present progressive, delete the subject and change the verb to the ING form, do you make a list before you go? Sería, do you make a list before going? Before going, sí. O también podrías haber dicho, before going, shopping for food, coma, you make a list. Ya, perfecto. When you read a food label, do you understand all of the ingredients are when reading? Inicio con el when reading, pero que tengo coma. Ya, cuando empiezo con la subordinada, podríamos decirlo, va siempre una coma después. Exactamente. Siempre, siempre, siempre. A ver, te toca. Dice Leo says he always reads labels when he shops for food. Ah, ya. Leo says he always reads labels when shopping for food. Easy peasy. Number two. Yeah, I don't realize how unhealthy diet soft drinks are before I read. Yeah. I don't realize how unhealthy diet soft drinks are before reading that article. That article. That's amazing. That's perfect. Yeah. People who eat while they don't, they work, don't think about people who, yeah. People. People who eat while they don't think about serving size. Las personas que comen mientras ellos trabajan, no piensan. Ya. Tengo que eliminar el who. Y ahí tengo un who, tengo un while. Ay, me perdí. A ver. Tengo una relative clause. People who eat while they don't think about serving size. Ahora, si tú piensas, ¿no? People, people eating while working. Ah, también. También podría ser, también podría ser, también, pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que ya mucho, ya. Sí, más mucho. Una reducción. Es como los adjetivos. Tú puedes poner 30,000 adjetivos, pero ¿cuántos vas a poner como mínimo? Creo que tres. Tres es el mínimo. ¿Vale? Tres es el tope. El tope es tres. Pregunta cuatro. After, after she checked the label, Samira decided not to purchase the soup. Ya, entonces, after checking the label, coma, Samira decided not to purchase. Checking the label, Samira decided not to purchase. Yeah, nice. Number five. Before it approves a new food, the government. Before approving a new food, the government agency tested on animals. Tested on animals. Number six. Yeah. When processing food, coma, manufacturers add fat, sugar, and salt to them. That was amazing, Kath. That was amazing. ¿Te das cuenta que ya dejaste de preocuparte que estaba en presente, que estaba en pasado, que estaba en pasivo? Te dejó de importarte. Lo único que te importa a ti es, busco la signal word. Ahora yo te pregunto, ¿qué concepto es más fácil de asimilar? ¿El buscar la signal word, buscar que sea el mismo sujeto y eliminar y ponerle ING? O pensar, regla número uno, me fijo que estén en el mismo tiempo. Regla número dos, que ocurre antes que la otra. No. Mejor es así. Sí. Para asimilarlo más rápido. ¿Vale? Y ya no te preocupas del tiempo. Ya ni siquiera te importa, sí o no. Exactamente. Lo que te importa es que lleve la signal word, ya sea de causa o de efecto, con el because. Cualquier palabrita, como esa, y un when, un after. Ahora vamos aquí. Reduce other time clauses. Ya sabes esto. Selecciona las oraciones que pueden ser reducidas con un time clause. A ver, one, two, and three. ¿Cuál es? 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 Ya, la uno, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, before taking the exam on Monday, coma, before he, y después dice ya. Sí, es el mismo. Sí, before taking the exam on Monday, sí, before taking the exam on Monday, sí, la uno, la dos, sí, y while visiting Santiago, aquí tenemos Sofía y tenemos her brother. Así que no se podría. No, no se puede, sí. A ver, intenta, lo dice. Rewrite a sentence, we have reduced adverbial time clauses, porque ¿recuerdas cómo se llamaban estas? Las adverbial clauses y teníamos las adverbial clauses, ¿recuerdas? Sí, 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 sí. Vamos con esta, a ver, inténtalo. Ya. Ya. Since Victoria planted a vegetable garden, she has not, ya. Y ahí está en pasado, y queda, has not, uff, planting, planting a vegetable garden. Plant in a vegetable garden. Sí, está bien, ¿cierto? ¿Qué opinas tú? Yo creo que sí. O no se puede. No sé por qué me suena extraño. Dice, ya que Victoria plantó un jardín de vegetales, ella no ha comprado muchos vegetales del supermercado. Ahí no están en el mismo tense, o sí, no po. Está en pasado, y el otro está en presente perfecto. No se puede. No se puede, ¿cierto? Sonaba raro. No se puede. No se puede. Uy, esto no es para mí, ya. Número dos, ¿no se puede? Ya. Ya. Ya entiendo, por eso me sonaba raro. Ya. La dos. After she moved to Colorado, let's join a number. Ya, ahí ambas están en pasado. Sería, after moving to Colorado, Beth joined a number of new social groups. ¿Y número tres? Most consumers reach different smartphones when they decide. Está en presente, está en presente. Sí se puede. A ver, most consumers, pero aquí no hay ningún. Ah, no está después. Pues. Ya. Lo dejo igual al principio. Most consumers reach different when deciding. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Ahora lo hice como tenía que hacer. Ahora lo hiciste correctamente. Y luego vemos, listo. Y hemos terminado lo que era causa-efecto, lo que era con tiempo, que son las present participles, que ya las sabemos. Vale, y vamos a ver el siguiente. To show that an action happened, okay, action of the participle close happened first. Esa es cuando ocurría antes que la otra. Sí. Sí, sí, sí. Y se la vimos también, ¿cierto? Sí. Había, thank the host, the guest left the party. Tienes que fijarte qué acción pasó primero. Por ejemplo, mira. Ya. Mira, te pongo una así, mira. I, I wrote a letter. I, I wrote a letter. And then. And then I call you. Dice, yo escribí una carta y luego te llamé, ¿cierto? Sí. ¿Cuál ocurre primero? Primero escribí la carta. So, having. Having written a letter. I called you. A mí me faltó la idea. Sorry. ¿Te diste cuenta? Ya. Y eso es el, 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 el participle close. Esta también es causa-efecto, ¿cierto? Seguimos con causa-efecto. No, este es el perfect participle close. Recuerda que el caos-efecto, esas cosillas de allí, se podría decir que pertenecen al, 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 al present participle close. Ah, ya. Ya. ¿Por qué? Ajá, dime. Aquí, eh, el having reached podría ir al lado derecho. El having reached, por ejemplo. I could see the whole town having reached at the top of the hill. ¿Eso quiere decir? Claro. No, porque, o sea, porque mira, cuando tú formas una cláusula, la haces para iniciar siempre con el participio. Ah, ya. Cuando yo utilizo mi participle close, siempre voy a tratar de, de poner mi cláusula al inicio. Ya, si no, si me gana, lo puedo poner al final. Ya. En este caso, siempre para las perfect participle, vas a tratar de poner el having al inicio. Siempre. Ya. Pero para las demás, para las present participle, no, eso sí es normal, no pasa nada. Ah, ya. Ahí depende si es while o when. O because, perdón. Ah, y, eh, dime. While, while o because, ¿cierto? Si es seems, while. Si es seems, while, because, when, after, before. Ahí, ahí, iría después la coma, ¿cierto? Ahí va, ir después la coma también, claro. Si inicio con esa, pongo coma. Cuando me trato de, a ver, otra forma de usar un perfect participle podría ser el siguiente, ¿no? Mira. No, es que ese pondría a ser past participle. Ese ya es past participle. A ver, dame un ejemplo. Pero, como, I have been, to have been called you. What is it to have called you? Otro ejemplo, otro ejemplo más que se me ocurre. Having forgotten your jacket. Es que ese es otro tema. Ese es el infinitive passive. ¿Has escuchado sobre el infinitive passive? Infinitive passive. Mira, es algo así. Ya, ya, ya estamos tocando temas, pero bien heavys. Mira el siguiente. I was at. Ya. I was, a ver. I was happy. Voy a ponerme feliz mejor para que sea más fácil. I was happy. I was invited to the party. Ya. So, I was happy to have been invited to the party. Esto se llama infinitive passive. Ya. Sí, es que una, una, volviendo un poquito atrás, cuando me dijo que si, si la coma, o sea, si el ING va al lado derecho, ¿cierto? Tiene una coma, es porque estamos hablando de un, de una causa-efecto. O sea. No necesariamente de causa-efecto, puede ser de tiempo también. Claro, pero usted me dijo que la coma indicaba si era un because o era un while. While. Entonces, yo siempre he visto que dicen, no sé, I ate five hamburgers, coma, resulting in a stomachache. Cosas así he visto. Ahí es causa-efecto, ¿cierto? Porque es, es, lo he visto así. Estomacache. Claro. Y ahí tú quieres saber de dónde, por qué sale el resulting. Providing. Exactamente. Ya, y yo te pregunto, y te respondo con la misma, ¿de dónde sale el providing? Del if. El providing viene del, bueno, por ejemplo. Puede decir provided that o providing. Ya, sí, sí. Ya está creado. Ya viene así creado. Ya viene creado. No es que, no es que, es como. Como el regarding. El regarding no es que esto sea un, no es que sea un parisípol, sino que ya viene creado así. Porque podríamos decir, I ate five hamburgers, which resulted that I had a stomachache. Which resulted in a stomachache. Claro. Podría ser, podrías cambiarlo, o sea, esto es una, esto es, esto es como un linking word, o sea, es que te ayuda a unir causa-efecto, como tú lo mencionas, pero no es que, no tiene nada que ver con el IND que lleva ahí. No tiene nada que ver. No es un parisípol. Mira, lo vamos a poner en el, en el word reference, para que tú veas lo, lo siguiente. A ver, voy a poner aquí word reference. Sí, porque yo siempre, bueno, a mí me lo enseñaron que siempre que había una coma, con un IND, un coma participle, representaba causa-efecto, o descripción del sujeto. Por ejemplo, mira, yo pongo regarding. Ya. Regarding, regarding. A ver, regarding, regarding. Yeah, regarding, mira, dice, they receive five hundred letters of complaint regarding the drama. Regarding no tiene nada que ver con el parisípol. Y hay un verbo que es regard, que es regard somebody a something. No tiene nada que ver, vamos a ver con el resulting. Ah. Uf. Result, 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 result from, resulting, resulting from, debido a, te das cuenta, no tiene nada que ver con el parisípol. Incluso hay resulting in. ¿Y por qué le ponen coma antes? ¿Por qué? Porque son, son ideas. O sea, por ejemplo, yo te digo, oye, sabes, es que ese es el uso de la coma. Ese ya no tiene que ver con eso, ese es el uso de la coma. Por ejemplo, yo te digo, este, I ate pepita. ¿Qué significa ahí? Que yo me comía, yo, yo me comía pepita, ¿cierto? Claro. ¿Y qué digo aquí? I ate pepita. Ah. Me comí pepita. Eso ya tiene que ver más con el uso de comas. Ah. Tiene que ver con, qué río. Eso tiene que ver con el uso de comas. Y aquí es donde ya tú vienes, mientras más sepas, más preguntas vas a tener. Sí. Me pasa a mí un montón, ¿o no? Por eso tengo tantas preguntas, porque. Pero te das cuenta, es que yo siempre, como les digo a todos, sabes tanto que siempre te vas por el camino difícil. Primero descártame lo más fácil. Antes de que, antes de que digas, ay Dios, mi laptop se malogró, algo se quemó, reinícialo. Desconéctalo. No te vayas al, 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 al extremo. Bueno, justo hoy les estaba enseñando a los alumnos desde ese uno el keyword transformation. Y siempre que me veían un, un pasivo, perdón, me veían un verbo en participo, como por ejemplo worried o looked. Lo primero que pensaban eran, ah, profe, no me sale. ¿Qué será eso? ¿Será reporter speech? ¿Será qué pasivo? No, cuando te veas un participio, un verbo en participio directamente, vete a pasivo. Tu primera opción que sea pasivo. No te me vayas a una inversión, no te me vayas a cláusulas relativas. Vete primero a pasivo. Profe, pero es que de repente, no, es que primero ándate a lo más fácil y luego vas aumentando. Tienes que ir probando. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, aquí tú has pensado, ah, cómo va una coma. Por ejemplo, hay cosas que tienes que saber, como por ejemplo, después del however, ¿qué cosa va a haber siempre? Ah, una coma. Después del however, una coma. ¿La coma va antes o después del end? Después. ¿Sí? A ver, vamos a entrar a mi curso. Va antes. Sí, verdad, verdad, verdad. Va antes. Después del furthermore. ¿Qué va? Coma. Furthermore, coma. Coma. O furthermore mayúscula. Punto. Aquí. Punto. Sorry. Un punto y coma. Y ahí va siempre. También tenemos el yet. El yet, el yet coma, significa pero. Coma yet. Coma yet, I don't understand. También se usa como un pero. Es bastante raro, pero te usa. Y ese es posicionamiento de la coma. Ese es posicionamiento de la coma. Entonces, cuando yo vea una oración y después una coma y un ing. Que, pucha, ¿cómo busco si en realidad es un participio, un presente participio con coma? O es simplemente que es así. ¿Tú quieres saber si es que tú ves una coma y luego ves un verbo con ing, un gerundio? Claro. Pero que viene después de una oración. O sea, dice sujeto verbo, coma, y después viene un ing. Siempre lo veo. Lo veo siempre. ¿Tienes algún ejemplito? ¿Tienes algún ejemplito por ahí? Yo te espero. A ver, déjeme ver. Yo te espero. Mientras enciendo las luces, todavía tenemos tiempo. Yo te espero. ¿Qué? Ya encontré uno. A ver, continuemos. Aquí dice. He talked to her the whole time, coma, trying to keep the old woman calm. Trying to keep the old woman. Could you just repeat, please? ¿Podrías repetir? He talked to her the whole time, coma, trying to keep the old woman calm, ¿cierto? Sí. Dice, él habló con ella. Déjame anotarte eso. Él habló con... Ok, voy a repetirte la oración si la anotó bien. Ya. Dice que ella habló con... Él habló con ella todo el tiempo intentando... Mantenerla. Mantenerla calmada. Sí. Lo primero que tienes que hacer es... Usan mucho, me gusta mucho la coma ING. Y eso es lo que me complica. Pero es que está... Esto a mí me lo enseñaron, pero a mí nunca, nunca, nunca han llegado más allá con mi... Con esta materia, quedo ahí. Es que lo único que está haciendo es usar la coma. Para separar dos ideas. ¿Y quién estaba intentando? Ese de ahí, utiliza la coma primero, porque quiere separar dos ideas. Y ese sí es participo, pero no está... Perdón, ese es gerundio. Pero no está en gerundio por la coma. La coma está allí porque quiere separar dos ideas, porque quiere hacer una pausa. Solamente es por eso. Y ahí está con ING porque se sobreentiende de... He was trying. He was trying. Yo lo diría como... He talked to her the whole time. Dice... Él hablaba con ella todo el tiempo. Haga una pausa. Yeah. He tried to keep... Puede ser... He was trying to keep the old woman calm. Because he was trying to keep the old woman calm. Ah, también puede venir de un because. Claro. Entonces, lo que hace ahí es diferente eliminar. Y este de aquí, literalmente, es el reduce, pero de una relativa simple. Mira, te vas a reír de que te has complicado la vida realmente, pero es algo simple. Mira, 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 mira. Acá está el PowerPoint. Ya. Ya, esta viene del because, no viene del while. Ya. Mira, vámonos por lo simple. Te voy a dar dos oraciones que realmente así se reducen las defining o non-defining. Mira. Mira, por ejemplo. Mira lo que voy a hacer acá. People. People, people, people who... People, coma. O sea, estamos hablando... Estamos aquí. Ya se sabe de qué gente estoy hablando, ¿ah? People. People who speaks Spanish. Ok. And are trying. Are trying to... Are trying to... To learn. ¿Vale? Ya. Primero es así. ¿Vale? ¿Qué es lo que puedo hacer primero aquí? Voy a eliminar el who. Y voy a poner el speaking. Ah, ya. Sí, sí. So, people speaking Spanish are trying to learn. Hasta aquí vamos bien. Son las personas que hablan español. Están intentando... Aprender. Aprender, vale. Aprender, sí. Vamos a copiar esto mismo. Ya. Ahora digo... People speaking Spanish are trying to learn. Podría decir coma. Porque voy a separar otra idea. Ok. People speaking Spanish are trying to learn. Ahora te digo... Maybe te digo because... Because... Ok. Because... 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 Because they are taking up... Because they are taking up a hobby. ¿Vale? Ya. Because they are taking up. Porque ellos están empezando a tomar un hábito. Ahora, acá tú ves el because. Se trata del mismo sujeto. ¿Cierto? Sí. Wow. So, people speaking Spanish are trying to learn. Taking a hobby. Lo que yo entiendo aquí es que la gente que está aprendiendo español está intentando aprender. Pero ¿cómo? Taking a hobby. ¿Viste lo que hicimos? Estaba yo usando lo mismo. El mismo sujeto. Misma oración. Eliminé y mira, quedó así. Ah, ya. Y quedó en el punto final. Uf, qué difícil. Literalmente ya has entrado hace dos. O sea, estos temas son bien, pero bien trancas. Y se ven muy poco. Voy a ver si te puedo mandar ahorita algunos ejercicios que tienen que ver con esto. Dame un segundo. Sí, porque a mí esto es lo que me tiene vuelta loca. Porque lo veo mucho en la literatura y no sé de dónde viene esa coma con ese ING. No sé si es pico, no sé si es guay, no sé si está describiendo, no sé si es causa-efecto. No sé, no sé. Y tampoco podría yo usarla porque como no entiendo, no la puedo, no la, no la. Ya, es que para, o sea, mira, para que tú puedas usar esta gramática, lo primero que tienes que hacer es lo que yo hice al inicio. Empezar de la oración base, lamentándola, 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 lamentándola. Eso es lo que haces. Eso es lo que tienes que hacer. Claro, porque aquí ya está hecho eso. Exacto. Este libro, por ejemplo, está hecho. Eso ya está hecho. Eso ya está hecho. Y como te digo, eso es lo que tú, lo que la persona, bueno, la persona que va a leer ese libro, lo que hace es que el momento de que lea, en su mente va transformando. Eso es lo que va haciendo. ¿Vale? Ya. Déjame ver si tengo más ejercicios de esto. Dame un segundito. ¿Vale? Ya, mira, lo que voy a hacer es lo siguiente. Por eso yo no puedo leer literatura tan avanzada, porque me confundo mucho. Es que no es que ni siquiera tú lo entiendas, es que ni los nativos entienden. Ah, todo. Mira, pregúntale a un nativo y ni siquiera el nativo tiene un nivel C2. Sí, sé. Es bastante complicado que un nativo tenga C2 para tener C2. ¿Cómo te podría hacer otros ejemplos? Pero me has entendido lo del present parisiple, ¿cierto? Sí. Lo que hicimos con el because, el since, el laughter, todo eso, lo he entendido súper bien. Pero el problema es cuando lo veo en un texto. Y ahí no sé de dónde, porque no está al principio. Está siempre después. Y eso es lo que me mata. Que lo veo siempre después. Y en los libros pasa eso. Coma, ing. Coma, ing. Pero siempre después, cuando ya ha comenzado la oración. Y eso es lo que me mata. A ver, te voy a poner una oración. A ver, es que... A ver, mira. A ver. A ver. A ver, mira. 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 A ver, te voy a preguntar lo siguiente. ¿Qué es lo que entiendes de esta oración? Ya. Ya. Las personas que aprenden aquí, ellos se sienten tristes tratando de hablar, intentando hablar. Y es que tratando de hablar tú tienes que jugar, eso es decir, y hacer, sino las personas que están aprendiendo aquí, ellos, se sienten tristes cuando intentan hablar. ¿Tiene sentido decir porque intentan hablar? ¿Tiene sentido decir ya que intentan hablar? ¿Sí? ¿O no? ¿Ese ya que también tú lo puedes, aquí es donde viene tu interpretación, dice que las personas que están estudiando aquí, ellos se sienten tristes cuando intentan hablar. Ellos se sienten tristes porque ellos intentan hablar. Tú tienes que darle sentido. No es que mágicamente, ¿cómo determino cuándo es when? ¿Cómo determino cuándo es while? No, cuando ya tú estás aquí, tú tienes que ir probando. Tú tienes que ver si la causa, si la efecto, y tienes que ir probando el que tenga más sentido. Si tú me dices, profe, ¿cómo yo determino que es un when? ¿Cómo determino que es un while? ¿Cómo determino eso? No, tienes que ir probando. Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo? ¿De dónde viene esta oración? Y te lo pongo bien fácil. ¿De dónde viene esta oración? Mira. Por ejemplo, dice. Ok. A ver, aquí sería. A ver, voy a cerrarlo para escribirlo de la forma anterior. Lo que a mí me habían enseñado es que, por ejemplo, si decimos They feel sad trying to S-I-N-G debiese ir al lado de lo que modifica. S-I-N-G debiese ir al lado de lo que modifica. Pero ahí estaría modificando a sad. Entonces, tampoco me calza. Cuando no lleva coma. Eso me habían dicho. Mira, cuando no lleve coma, fíjate que está modificando entonces lo de al lado. Entonces, ahí. Es que eso es el non-defining. El non-defining modifica el que está al costado cuando está con la coma. Ahora aquí no estaba con coma. Ay, tengo un enredo en mi cabeza. Ya, te voy a poner una oración y te voy a hacer la siguiente pregunta. Ya. Compartido pantalla. Dice, work in here when I'm sorry. Lo hice mal. De nuevo, de nuevo. No hay problema. Pero me entiende, profesor, cuál es mi problema. Que nadie me ha sabido sacar estas dudas. Nadie. Nadie me ha sabido explicar esto. Entonces. Y no lo encuentro en los libros. No lo encuentro en ninguna parte. Ok. Ok. A ver, yo tengo una pregunta simple. They were working here when I'm arriving here. Pregunta. ¿Cómo lo interpretas esto? Si quiero pasarlo a la forma anterior. Ya. Me acuerdo que nosotros, si teníamos un when, era porque había un sujeto al lado que era el mismo. Y entonces, because they are arrived. Ya. ¿Cuál crees que sea la oración? Mira. Sería when they, when they arrived, o when they are arriving. Porque si yo utilizo they were arriving, o los dos llegan al mismo, al when arriving, ¿cierto? Claro. ¿Cuál escoges y por qué? Yo creo que escogería el pasado, simple, porque es una acción corta. Entonces. Ajá. Entonces no podría ir en ING. Por lo tanto me quedo con they arrived. O sea, directamente va esto, ¿cierto? Va esto porque va al costado del when. ¿Pero te das cuenta que esto también me da el mismo resultado? Ah, claro. Claro, si lo transformamos. Si lo transformamos. O sea, olvídate del when. Esto. Me llegaría aquí. Sí. Los dos quedan igual. En pasado o en progresivo. Lo que tienes que hacer es ir probando, ¿sí o no? ¿Con cuál tiene más sentido? Entonces te das cuenta. Ah, no, es when, profe. Es este. Claro. Es lo mismo que tienes que hacer cuando no te dan esto. Porque tú, ¿qué estás haciendo? Eliminarlo. Tú lo estás eliminando. ¿Te das cuenta? Entonces ya no es como que hay una fórmula secreta que te va a decir, oye, es while, es because, es when, es sins, es el sell. No. Tú tienes que ir probando y tienes que darle el sentido. Eso es lo que yo puedo determinar de aquí. Porque yo haber llevado antes una coma con el parisipo. Lo que sí he llevado son los usos de la coma. Y te los puedo pasar. Creo que aquí las tengo. Ya. A lo mejor ahí tengo problemas yo con la coma. Ah, pero lo tengo con conjugaciones. Lo vamos a chequear, ¿vale? Lo tengo con conjugaciones. A ver, perdón, con conjunciones. A ver, está aquí. Additional information. Course, curriculum. Ok. Control F. Vamos a esperar. Ok. And contrasting. Contrasting information. Added information. Preview as instructor, coma, ok. Voy a ver si es este, ¿vale? Si no, me he olvidado. No sé cuál es. Voy a buscarlo y te lo mando. Ya. Por ejemplo, cuando tienes un end, la coma va a la izquierda. Sí. Cuando tienes el also, no va coma. Ya. Cuando tienes el addition, va la coma. Después del addition. Ya. Y si se trata de la misma persona, obviamente va a ser coma. Por ejemplo, in addition to playing many sports, it is interesting, ¿cierto? Ya, sí. Y en el hipotético caso que se trata de lo mismo, lo eliminas y acá empezaría con ING. El asuelas. No lleva coma. El tú va al final con punto. El besides lleva coma. Dice, besides playing many sports, he also. Es que aquí sería besides, he plays. Many sports, lo elimina. Y le pone con ING. Ah, no. Ya. Entonces, cuando hay una coma ING, el mismo sujeto. Eso es lo más importante. Tiene que estar la coma. Lo primero. Ya. Es el truco. Cuando tú veas una coma y veas un participle. Primero, o es una palabra como regarding, como resulting, la primera opción. Segundo. Ya. El sujeto es el mismo y lo eliminaron. Ya. Y al eliminarlo, probablemente hayan incluido alguna palabra como, como since, como so, como when, como after. Ya. Y, y, y después, y eso es el participo. Y se acaban tus opciones. O sea, tú te estás como que complicando mucho. Sí. Tú te estás, es como cuando, no sé, te se vayan mates y te vas con el método más tranca. No. Primero, primero prueba el, el, el chiquitito. Vale. Este de aquí, fijo que es coma. Ya. No. Mismo sujeto. No. Paricipal. Entonces, quiere decir que lleva alguna palabra como when, como el after, como el since. O lo más probable es, déjame ver si aquí también lo tengo y creo que podría ser también esto, ¿verdad? Monsegundo. Sí. Tum, tum, tum. Moni, doctor. No, 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 no. A ver, voy a ver si es esto. Ya. 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 No. A ver, a ver, voy a chequear un temita más. Puede que sea eso. No está. No está. A ver, aquí puede que lo haya encontrado. No. No, sí. Es coma usage. Es coma usage. Ya. Es uso de coma. Ya. Es el uso de coma. Acabo de chequear y hay un tema que se llama comas with adverbial participal phrases. Ah, qué bueno. Por fin. Así se llama. Por fin. Eso es el uso de comas. Eso es el uso de comas. A ver, voy a tratar. Sí, porque lo que nosotros vimos ahora, primero, tiene que ser el mismo sujeto. Tiene que estar en el mismo tiempo. O sea, pasado, pasado, o pasado perfecto, pasado simple. La cosa que se ve en pasado, claro. Claro. Entonces esas cosas ya vamos bien. Sí, eso ya lo dominas. Creo que es esto de aquí. A ver, voy a agregarlo aquí un segundo. A ver, ¿dónde está mi recortes? Creo que puede ser eso. A ver, voy a compartir mi pantalla. Para chequearlo. Lo puse aquí. Por ejemplo, dice, When introducing a sentence with an adverbial phrase at a comma after it. Por ejemplo, lo correcto sería, Having spent two years ago, comma, Rebecca was ready to come home again. Having spent two years ago, Rebecca was ready, no? In the middle or at the end of a sentence, comas are frequently unnecessary. I ran into an old friend while visiting Chicago's R Institute. Te das cuenta que cuando inicio con mi participo close que va al inicio, le tengo que poner la coma. Claro. ¿Cierto? Sí. A ver, vamos a ver el siguiente. Tan, 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 tan. A ver, voy a ver si se ve. Dice, Tendría que ser al revés. Tendría que ser before. Tendría que ser before. The adverbial. ¿Cierto? I don't understand. What do you mean? Me refiero que debiera decir, Rebecca was ready to come home, comma, having spent. Having spent years ago. Eso es lo que yo estoy buscando. A ver, estoy al revés. Vale. Continuemos. Luego, ¿qué más dice aquí? A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde está? Se me perdió mi PPT. Ok. Look at this part. Dice, Participal phrases as adverbs. Participal themselves walking or walking can function as abductives, but not adverbs. Por ejemplo, Olivia is confused. However, participal phrases can be as adverbs. Usical critical thinking, comma, he identified the best solution. In the example above, using critical thinking as an adverbial phrase. ¿Qué es una adverbial phrase? Es, por ejemplo, aquí viene de dónde. He used critical thinking. Pero como inicio con el participo clause, digo, using critical thinking, comma. Ya, 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 ya. O, he identified the best solution because he used critical thinking. Lo paso al inicio y le borro el because y le borro el he y puse using critical thinking. He identified the best solution. Y utilizo la coma. O, he identified the best solution, comma, using critical thinking. ¿Cómo vamos a decir? Y ahí va coma porque los adverbios siempre van entre comas, ¿cierto? Porque los adverbios van entre comas. No, porque estoy iniciando con un participal clause o un adverbial clause. Pero si yo la coloco después, también vas a tener que poner, comma, por ejemplo, he identified the best solutions, comma, using critical thinking. ¿Y por qué estás separando dos ideas? A mí me habían dicho que los, todo lo que es frases adverbiales siempre van entre comas. Frases adverbiales y el inicio. Frases adverbiales entre comas. ¿Un ejemplo? ¿No? A ver. No, no sé. Aquí te voy a poner una frase adverbial como lo que me preguntas. Mira. Desde comas at the beginning of a sentence, when starting a sentence with an adverbial participal clause, como esta. Desde hearing about the new policies, the employees complain about increasingly difficult working condition. It is possible to drop the comma if the introductory phrase is short. No more than three or four words unclear. Exceeding a parking lot she had an accident. Yeah. But use comma to avoid confusion or signal that the adverbial participal clause describes the whole sentence that follows. They said, driven by ambition, John is constantly striving to reach his goal through hard work. Uf. Ya. ¿Cómo vamos por aquí? Esto yo lo vi cuando traté de estudiar GMAT. ¿Conocen GMAT? What do you mean when you say GMAT? GMAT es un test que se hace para business, para ingresar a Harvard o esas universidades. Y ahí sale esto. Mucha, mucha coma y NG. Y ahí lo vi y colapsé porque no lo entendí. No lo entendí. Ok. A ver, yo creo que voy a enseñar esto, esto de las comas, el otro sábado temprano. O mañana. Ah, ¿lo quieres mañana? Sí, sigamos. Mañana. Ya, entonces mañana vemos todo lo que son comas, pero te voy a mostrar un ratito lo que son las comas. Lo único que te pido es que para que llevemos esta, quiero que repases lo que es los cost effects y el time close. O sea, tú me dices que ya lo sabes ahorita. No todo, no todo. Lo que usted me enseñó ahora lo logré entender. Ya, mira, te mando un examen. Te voy a mandar un examen de lo que hemos hecho ahorita. Si lo pasas, hacemos las comas. Ya. Sí, porque yo esto también, hay cosas nuevas que he visto ahora. Si yo llegué a, yo vi muy poco en el semestre pasado en la universidad. Muy poco. Vale, te voy a tomar un examen. Te voy a dejar ahorita el examen. Ya. Si lo pasas, mañana vemos lo de coma y te explico desde cero. O sea, hoy día traté de explicarte más o menos porque vi que tenías conocimiento, pero tienes algunos huequitos allí como por ejemplo, a ver un segundo. Pero primero voy a hacerte examen. Dame un segundo. Aquí te lo habilito. Porque yo en el fondo estudio sola. Con libros que bajo, pero no logro entender. Porque nadie me lo explica. Yeah. Create a new test. A ver, no me está dejando caer mis exámenes. Okay, master my level two. Degenerator. Aquí está. Listo. Déjame buscar un ratito aquí. Ya, hacemos esto. Mira, yo te voy a enseñar todo lo que es mañana comas. Aunque eso no es tan complicado. Ya, mira, yo mañana voy a profundizar bastante lo que son estos. O sea, voy a empezar desde el cero. O sea, lo que vemos hoy día, lo del participio, el close, más. Sí. Vamos a espallar un montón. O no, desde cero, desde cero. Así como que si no supieras nada. Por favor. Pero yo necesito que tú también aprendas. O sea, yo mañana te pregunto on which, by which. Y yo necesito que te sepas eso. Ya, lo voy a reposar. Lo único que te pido es que te estudies eso y que te estudies lo que hemos visto el día de hoy. Ya. Y mañana, mañana con eso ya vas a, uf, mañana te va a aparecer papayita lo que son las, el participio, el close y el uso de las comas con adverbial phrases. Ya. Ya, entonces me estudio lo que vimos en la clase pasada. Pasada, ¿cierto? Claro, que esos son reduce clauses with prepositions. Se llama reduce clauses with prepositions. Tú también aprendes el reduce clauses with prepositions. Y a eso le sumas el reduce adverb clauses con tiempo y el reduce adverb clauses con cause effect. Ya. Vas a poder entender lo que es el participio. Y voy a, mañana voy a explayarme más lo que son el perfect participio. Porque veo que ahí estás todavía dudando. Cuando te dije el perfect infinitive. Sí. Como que dijiste, no, no sé qué es el perfect infinitive. Entonces, mañana arrancamos con perfect infinitive, participle y lo de la coma. Pero ya sé lo que me estás pidiendo. Tú me estás pidiendo que quieres saber coma con ING al costado. En qué momento es eso. ¿Voy a armar más bien algo para mañana con eso? Sí, porque eso lo he visto en todos lados. Y nunca entiendo de dónde viene. Porque no, por ejemplo, lo que usted me enseñó ahora, que tienen que ser los dos sujetos, que tienen que ser la misma tensa. Eso yo no lo sabía. A mí me lo explicaron muy leve. Fue una, fue el semestre pasado y ahí se me acabó gramática. Pero yo no lo entendía. Hay un because, hay un since. Muchas cosas que yo no tenía claras hasta que ahora usted me las explicó. Ok. Ok. A ver, empezamos con este examen. A ver, 7 y 7, 7, 7. Todo unidad 7 te voy a tomar. Ya. Ya, este de aquí es un test de nivel C2. Es lo igualito que hemos hecho hoy día, ¿vale? Ya, ya. A ver, te voy a tomar este de aquí. 7, 7, 7, 7. Grammar, grammar. Vamos a ver si, a ver. Grammar, gramática. A ver, un segundo. 7, grammar, la encontré. Ya. And that's in the frame, ya. Me vas a escribir. Sí, te voy a tomar todos. Todo lo que tiene que ver con gramática. Ya. B4, sí, unidad 7, listening, reading, and on writing. A ver, aquí. You are trying to stick, Lucy, when you last, if you analyze. No, solamente son esos. Te voy a tomar, a ver, test name. Ya, esto viene en el examen ECPE. ¿Has escuchado sobre el ECPE? No. Ya, te van a tomar, ¿cuántas son? Te voy a tomar 7, 8, 8, 7. 7 más 8, 15. 15 más 8, 23. Más 7, 30. 30 preguntitas. Ya. Mire, yo voy a hacer la prueba, le propongo, y si usted ve que no estoy muy bien, usted ve qué es lo que me enseña mañana. Veámoslo como usted cree que es lo mejor para mí, no lo que yo piense que es mejor para mí. Vale. Déjame terminar el PDF. Dame un segundito. Ya. En lo que te voy a tomar es lo que hemos visto hoy. Ya. Lo que hemos visto el día de hoy son 30 preguntas. Ya. Listo. Guardado. Te lo voy a mandar por tu WhatsApp. Ya. Te lo voy a mandar por tu WhatsApp. Listo. A ver, confírmame que te llegó. Sí. Me llegó. Tú me haces ese. Tú me haces ese. Me lo mandas. Mañana temprano. Me lo mandas hoy, si es posible. Ya. Igual yo voy a armar mañana algo. Igual con lo que has aprendido hoy me sirve para mañana profundizar mejor, ver más ejemplos. Voy a profundizar más en lo que es esa coma que tú me pides, que veo que realmente tú me quieres, o sea, sacarte el clavo de por qué. Mañana la vamos a hacer así, ¿vale? Ya, profesor. Pero te das cuenta que llegamos a esa coma, esa duda que tienes porque vimos lo que son las principal clases con Reduce Time y con Cost Effect. Sí. Ya. Y luego piénsalo como algo, como que tú aprendes esto y ya no hay nada más que no puedas saber. Ya. Más que vocabulario. Ya gramática, ya llegaste a la última, el último tema de la gramática, o sea, ya no hay más gramática, o sea, ya se acabó los temas. Por primera vez hemos dicho que llegas al fin de toda la gramática. Ya no hay más difícil que eso, ¿vale? Entonces te dejo con tu examen, haces el examen, me lo mandas, y mañana vemos todo lo que es principal clases, ¿vale? Ya. Y tenemos que, bueno, tenemos que terminar este PDF que estábamos haciendo, porque para mí esto igual es nuevo. ¿Cuál pide? El que estábamos viendo ahora, ¿terminamos con esto? ¿Eso era todo el Participle Reduce? ¿O queda más? ¿No? Pues sí queda harto. O sea, queda repasar más lo que es el Participle Clos, el Perfect Participle Clos, y el Past Participle Clos, pero para que tú dominas el Past Participle Clos, necesitas dominar el Passive Infinitive. Ah, ya. Porque tú ya sabes, ¿cuál es el Active Infinitive? Por ejemplo, I am happy to be here. I am glad to do this. Eso es el Active. Pero, ¿cuál es el Passive Infinitive? Cuando tú me pones, I was invited to have learned English. Cuando se refiere a cosas del pasado. ¿Y el Active Infinitive se ocupa solo con el to be? No, por ejemplo, I am happy to study here. I am happy to play soccer. I want to do something. El want to, también es, ese infinitivo que tú le pones, que tú lo aprendiste como patrón verbal, se llama Active Infinitive. Ah, wow. Así como, por ejemplo, que la mayoría aprende la forma base, que te dicen, forma base, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Forma base es, por ejemplo, be. Ese es el bare infinitive. Bare infinitive, claro. El otro es Active Infinity, solamente son sus nombres. Así como el Present Progressive, que es el Present Continuous, es otro nombre. Y el bare infinitive lo viste en los subjuntivos. Sí. Ya, entonces, si dominas ya el Paracipal, es que también los ejercicios de estos, ya no es que vienen así facilitos, sino que son bien difíciles, ¿vale? Vale, quedamos así entonces, Kev. Hazme el examen, yo veo que lo pasas. Volvamos a repasar, pero todo lo que son Paracipals, ya no Relative Closes. Ya. Pero, profe, pero igual me va a venir. Sí, o sea, te van a venir las Relativos con preposición, te van a venir en el Paracipal de mañana. Por eso te pido, estúdame ese y estúdame lo que hemos visto hoy con el examen. Si me pasa el examen, ¡uh, cañón! Mañana arrancamos lo otro. Ya. Ya, profesor. Muchas gracias. Ok, so that would be all. Bye-bye. Take care. See you tomorrow. Nos vemos. Chao. Bye-bye. 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 Bye-bye.